hola 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 vamos a continuar con final fantasy 7 el último día dije que iba a hacer hoy persona pero al final he pensado tres días seguidos final fantasy va a ser mejor y así me quito las misiones de en medio por fin y luego tres días persona y ya está como realmente tenía iniciado tenía pensado de hacerlo inicialmente no sé por qué cambié de idea pensaba que iban a venir los tiempos un poco mejor pensaba que haber terminado misiones secundarias pero ea vamos a hacer las misiones secundarias estamos bajo tierra y eso siempre es muy 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 entretenido pero bueno mejor que estar haciendo que buscar chiquillos y chocobos y cosas ya es y que la chiquilla está sorda que no distingue canciones ahí esto antes no estaba abierto o sí no debería quedar mucho de final fantasy mi idea aunque como ya digo no lo sé va a ser como bueno como ya estamos haciendo hoy hacer terminar misiones secundarias y eso nos dejaría dos días después del miércoles o sea jueves y viernes de la semana que viene que con un poco de suerte podríamos terminar de todas maneras voy a ir viendo cómo va la cosa puede que hoy alargue un poco el live stream puede que el jueves y el viernes alargue un poco el live stream y cuando digo un poco quién sabe al final cuánto tiempo será pero idealmente ya digo debería quedarnos dos live streams aparte de este con suerte por dios espero que sí y el rugido ese no lo escuchamos la otra vez lo había olvidado y no tengo súper ganas de enfrentarme a ese rugido pero vamos para allá imagino que teníamos que conseguir un colmillo o algo así de esta instalación verdad para el médico pues ya sé quién va a tener ese colmillo lo que tenemos que asesinar ahora mismo hay los bichos bailarines mira como bailan wey no sé si os analicé o me enfrenté a vosotros solamente con tifa y barret así que a por ellos pero si están bailando cien por cien aunque no sé lo que son ah eso sí sé lo que es hay un perro también joder con el estuneo dejarme que os analice todos inmovilizados pero hay un sabueso guardián y parece más grande que los del antes pero el caso es que el miércoles va a salir la el phantastar online 2 en pc y no quiero estar con tres cosas a la vez si puede ser así que si terminamos final fantasy solamente nos quedamos con phantasy star para jugar los domingos online y esas cosas y persona para el resto de días hasta que luego ya sigan saliendo más cosas como la remasterización del tony hawk 1 y 2 que no me esperaba tampoco y puede o pueda que no tenga que jugarlo y alguna cosa más seguro que se me olvida pero van saliendo cosas así como mierda no me acordaba de que esto estaba de camino dónde está mi tiempo todo les afecta el hielo fantástico barret no sé si aprendí tu habilidad supongo que debería hacerlo otra vez otra vez otra vez que no caiga y tifa también tiene que aprender la suya tenacidad no corras no quita o sea quita 600 que parece mucho pero la barra de vida no baja ahora una cosa que imagino yo que va a cambiar en este juego con respecto por amor de dios al original al final es que los números no son tan impresionantes 600 está bien pero el 99999 tenía su encanto que al final todos los ataques acababan haciendo 999 y ya daba igual que te quisiera de hecho cuantos más golpes pegar el ataque mejor porque al fin y al cabo el daño se capaba por cada movimiento gracias por esa auto cura estaba prestando toda la atención del mundo pero voy a seguir utilizando tifa para farmear la habilidad y además les afecta el hielo a la peña aunque creo que acabo de ver que he aprendido la habilidad me parece ahora lo comprobaré ahora es cuando lo que sí que cuenta mucho me estoy dando cuenta es dejar los enemigos debilitados entonces les empiezas a quitar toda la vida que no las has quitado antes hay que aprovecharlo mucho ¿cómo estamos? mejor de lo que esperaba toma una poción Barret ahora no prometo lo mismo contra el enemigo que vendrá de continuación o sea al final de esta mini mazmorra que espero que sea mini es una misión secundaria al fin y al cabo ahora una cosa es lo que quiera yo y otra cosa es lo que quiera Nomura Nomura dice hay que hacer más misiones hostias tifa está a punto de subir al nivel 5 del uso de arma está básicamente allí ya antes que los demás y eso son más puntitos equipamiento cloud ¿tienes la habilidad aprendida? sí estoy por cambiar esta espada pero lo malo es que la otra solo tiene 3 ranuras tal vez deberíamos volver a un clásico la demoledora quita bastante bastante más pero tengo 35 puntos aquí sin poner que no es que sea una barbaridad pero tal vez pudiéramos mejorar o esta o esta porque esta tiene 30 de daño y creo que es un poquito demasiado poco por mucha magia que tenga no sé si merece la pena voy a aguantar con ella por ahora pero ya veremos no tengo aprendido el gancho energético y las nudilleras sí que están aprendidas este ataque era del principio es normal que se aprenda rápido lo que no me di cuenta es que no lo tenía aprendido y la habilidad tampoco es que sea gran cosa voy a ponerme el puño de chi o el turbo que estaba más cheto seguramente el turbo el turbo estaba hiper cheto porque luego lo combinas con el triángulo ajustes de combate tifa aunque los puños te los vas a quedar quitar una barbaridad tenacidad no turbo sin duda y técnica secreta para subirte los niveles y todo el rollo magnífico y chakra lo usaré alguna vez alguna vez es posible pues hay que usar a barret eso es básicamente todo este juego de facto es un sistema de disgaea números acholón el problema de poner números acholón es que luego no sabes realmente si esos valores significan algo ya dejas de prestar atención que no sé si empieza a pasar lo mismo ya 600 parece que es mucho pero luego tampoco analicemos aunque yo creo que está todo analizado y todo sabio viento y electricidad entendido y tengo que manejar a barret y no comprendo que tengamos que ir de cerca toma para ti y ahora que está ligeramente más fatigado al máximo ¡ay! he hecho la ida desbocada nunca le llegué a cambiar sí le llegué a cambiar la habilidad a barret Dios no me voy a acordar todos los días se la he puesto en cuadrado ahora está aprendida claro que levantar a eso no tengo yo muchísimas esperanzas pero ya está aprendida la habilidad no hace falta que siga con él aunque a ver chicos Tifa técnica secreta que no lo usas nunca Cloud haz algo yo que sé lo que sea esto he pegado a varios enemigos y yo me voy a ir a desbocada es buena idea dos mil y pico y novecientos sí que definitivamente merece la pena Turbo está bastante cheto ¡oh mierda! chicos saltar tenemos algún hechizo que echar ellos hacen piro no creo que les afecte mucho pero por probar sí les quita estos sí que son los azules nos enfrentamos a una especie de variante rosita ¿no? y ahora son inmunes prácticamente a todo y le quitamos una absoluta mierda hay que tirar más piros gracias por matarlo justo antes de que salga mi ataque muy amables todos pues ahora tirar la habilidad de vosotros yo no pienso un piro pero solamente más titifa lo que tiene todos los elementos es lento pero quita barret buen trabajo ahora he gastado más magia que nada extraño que el chiquillo no te haya pedido nada qué chiquillo el inquietante de los análisis a lo mejor tendrá que ver con que el último día no analicé absolutamente a nadie porque no tuve el control de Cloud lo cual es interesante cambiar el control de la gente de vez en cuando y no me acabo de acordar que tengo el modo sagaz es mentira que quita definitivamente mucho más que el modo normal y no lo he estado usando no tenéis pruebas las habilidades de Cloud lo malo es que aciertan cuando eso espiral debería funcionar que sí que fija el objetivo bien mira cuando uso ataques quitamos más ahora aquí hay deliciosos objetos que son para mí quiero rodar con la X a veces le doy a abrir el menú porque pienso que rodar debería ser con la X no sé debería pero tiene los controles un poco extraños que nunca jamás me acostumbraré a ver quien quiere ultra pociones yo y puede que barre ahora el PM está jodidete vale podemos continuar desde cuando hay una materia aquí esta no es la parte que ya recorrimos imagino que es una parte nueva pero yo por aquí no he podido pasar vamos me niego a creer que me haya dejado todas estas cajas y una materia sin coger que de todas formas pero no 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 esto son esto lo han tenido que reponer a alguien estos son los ventiladores que paramos definitivamente estas cajas tienen que estar cogidas seguro más medallas es más mejor y es que interactuar con el triángulo también es muy raro una materia gélida eso ni hace falta que lo mire es hielo y ya está son magias de hielo tampoco hay mucha duda posible oh no esta es la parte de las abejas ¿habrán vuelto? dejarme mirar todos los recovecos porque seguro que como ya estoy viendo hay nuevas y deliciosas cajas que romper no sé quién es el encargado de organizar todos los sitios estos pero se dejan las cajas tiradas por ahí por las esquinas y parece que nadie se va a dar cuenta es evidente que eso tendría que estarlo llevando a alguien a alguna parte y dijo aquí está bien tienen material importante imagino que esas abejas van a volver creo yo que la otra vez nos libramos de folla y con dispararle a un brazo mecánico funcionó pero todos estos panales gigantes no son normales ni buenos pero estamos recorriendo la parte que recorrió Barrett pero al revés y he tomado el desvío equivocado vale ya sé dónde estoy me había perdido durante un momento ok oh no no han vuelto a poner cajas Barrett necesito que rompas eso necesito controlarte de nuevo yo esto no lo puedo ver oh y lo peor de todo es que hay cosas dentro de verdad por el amor de seguro que no puedo manejar a quien yo quiera si cambio de líder ahora y eso estaba en ajustes de combate posiblemente sí macho no podéis hacerme esto sobre todo porque hay cosas dentro de verdad no sé por qué han reiniciado las cajas a lo mejor es por haber cargado guardado salido y cargado partida por ser un día distinto pero no dejarme esas cajas rotas que yo no las puedo ver ahí y sobre todo sabiendo que tienen cosas dentro que podrían estar siendo mías cambiar el líder ha sido inútil voy a volver al voy a volver a cambiar de líder pero tenemos las habilidades aprendidas ya de verdad ¿verdad? sí maravilloso perfecto al final no he cambiado de líder con la tontería supongo de líder a Eris que no está no me dejan ahora estos están super analizados los he analizado ya como 3 o 4 veces pensando que no lo estaban esta vez ya no FIFA como siempre está a su rollo siendo capturada oye hablando de todo un poco vaya alguien haciendo de ti no te vayas aunque creo que había un banco cerca pero así estamos mejor bueno 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 y si me hubiera dejado alguna pared optativa sin romper me he quedado sin opciones para romper esa pared seguro que no hay ningún botón para cambiar el personaje que manejo verdad que desconozco todo este tiempo ¿no? una lástima si lo hay no lo encuentro por aquí no nos podemos tirar macho como ya digo espacio personal dejarme golismear todos los rincones que me gusta no saltarme nada si puede ser y siempre estáis en medio cuando inevitablemente me doy la vuelta y veo ah no pues he venido aquí inútilmente lo cual es frustrante para todos los involucrados eso está cogido madre mía cómprate unos ojos joder si se veía por aquí ¿me estáis siguiendo a mí? vosotros sois los que recorresteis esta parte ah por aquí es posible hay sitios angostos por los que entrar que entre Cloud puede que Tifa me lo creo pero Barrett tiene que costarle todas estas escenas de transición en la que tenemos que pasar por sitios angostos para que el juego cargue se tiene que quedar atascado en alguna de estas ¡Hola! pues no había un banco hay un ¿Beghemoth? ¿O algo así? buen chico buen perro Begemocero tal vez debería empezar a pegarle pero es bonito ¿qué te afecta chaval? si te robo te lo tomas mal tienes un anillo mágico y eso es malo porque ahora voy a tener que intentar robarle y me da un cuerno que es una llave por algún motivo ah claro si es un objeto clave es para el médico este seguro que no te valía con un cuerno de otra cosa por amor de Dios tiene 40.000 de vida que no está nada mal y no le afecta nada pensarías que le afectara el hielo siendo mayormente de fuego pero no ala a robar madre mía esto me va a costar estoy seguro dame los cuartos ay le he intentado robar el cuerno no has podido robar nada a lo mejor tenía que haber apuntado al cuerpo principal ¿está siendo inmune a mis ataques? ah no los de la cabeza parece que sí joder que hostia no ha quitado tanto robale las patas no sé si me va a dejar jaja tengo el anillo jodete pringao ahora me ha capturado tenía que haber puesto a Barret de lejos me arrepiento no haber puesto a Barret de lejos ¿a dónde estás apuntando? gracias dije que quería haber cambiado el arma de Barret también no lo he hecho vale se me están olvidando los planes cloud hechizos revitalia a Barret por algún motivo aunque es un jefe o sea que podremos invocar al hiper chocobo super chetado desde ahora Barret necesito manejarte a ti para que subas aún así creo que la estrategia que utilizamos contra el enano de ir cambiando de personaje constantemente ojo a la descripción en amarillo del análisis nunca leo esas cosas pero nunca 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 sé que debería pero sigo sin hacerlo el caso es que necesito hacer el efecto avalancha de una puñetera vez Tifa mientras tanto en lugar de meterte con él que tienes poca vida cúrate como idea no está mal tienes revitalia también y si le hago revitalia a los tres personajes sería una idea interesante más el efecto avalancha también ves por eso no quería que te acercaras Tifa ahora yo no tenía que haberme metido con Barret mientras miraba a ver si te curabas o no pero nunca consigo curar a la gente siempre justo antes el enemigo ataca si esto fuera por turnos de verdad sí que me hubiera salido con la mía con esa cura hostia acabo de acordar un detalle tengo el número limitado de colas de fénix y Barret ahora ha debido perder macho joder que respawn tío lo levanto justo cuando el perro está cargando mátame esto va a ser un gasto de objetos completamente inútil hombre están las patas delanteras un poco jodidas pero aún así el objetivo marca un poco lo que quiere también vale reiniciemos esta no valía era de prueba además así me fijaré cuando analicen que ponía lo del análisis conservar los puntos de experiencia durante el combate no ganamos puntos de experiencia es justo antes del combate que yo sepa pero bueno ya estamos despiertos ahora vamos a ver si hacemos bien las cosas cambiarle a Barret para que no vaya de cerca copón toda mi estrategia es que Barret vaya de lejos y no se muera mucho y por eso pueda compartir su vida oh oh cuando decías antes del combate no esperaba que fuera antes de inmediatamente estar dentro del combate ya así no puedo cambiar armas o sea que le vamos a hacer esquivar en este juego no vale de nada algún día aprenderé a cubrirme porque no esquivar es una mamarrachada cámara no me estás haciendo ningún favor ahí voy a tener que volver a intentar robar analízale las patas por favor fracturar una de sus patas delanteras o traseras para desequilibrarlo o sea fractura y hacerlo caer al suelo de todas formas eso me lo había imaginado después fractura otra pata para dejarlo vulnerable destruye sus cuernos para evitar que contraataque al lanzarle hechizos no iba a lanzar muchos hechizos pero si le lanzamos hechizos contraataca analizar no contará como un hechizo ¿verdad? yo no he sido aún así solamente me mira a mí a lo mejor si me pongo a esquivar y dejo que los aliados le peguen ouch eso no ha sido muy buen esquivar barret efecto avalancha cloud van a por ti hazte revitalia a ti mismo quiero probar una cosa tifa haz revitalia a barret y puede que a ti misma también ahora deberíamos tener todos revitalia poco a poco deberíamos irnos curando siempre que no me meta un cuchillado así deberíamos estar sanos y además tenemos efecto avalancha y barret tiene autocura a barret le voy a dejar que haga sus movidas él debería curarnos constantemente debería invertir todos sus puntos en curarnos supongo cuando le pego con hielo no contará como lanzarle un hechizo verdad ahora deberíamos estar ligeramente más saludables acabo de olvidar una cosa cloud ahora no hemos robado técnicamente así que ponte a robar patas no has podido robar nada lo volveré a intentar estás atacando a barret no seas desgraciado que lo necesito vivo ¿a dónde está? la materia de podómetro se ha transformado en una materia de pericia si solamente supiera qué demonios hace aunque imagino que ahora barret tendrá una habilidad nueva los pasos que damos dentro de un combate también cuentan no esperaba que contaran no sé por qué a seguir robando las patas paseras están jodiditas deberíamos centrarnos en ellas ya tenemos el anillo a por él ahora pensaba que estaba en modo sagaz pero se ve que no debió esquivar sin darme cuenta eh a lo mejor le puedo cortar la cola rollo monster hunter porque nada más le estoy pegando por el culo que raro que no esté yendo a por el personaje que manejo no lo entiendo tenemos habilidades chicos queréis hacer algo con ellas tú vuelve a hacer otra técnica secreta yo ahora me meteré en el combate hace espada podría ser útil vale chicos a por las otras patas rápido os necesito lanzando habilidades cuando has aterrizado aquí termina con el golpe veloz estos son muchas hostias tifas tachetax tifas quita bastante deberíamos ir a por los cuernos simplemente porque me han dicho que vaya por ellos tal vez te ha de cambiar a los personajes a las armas que quitan vida porque merecen la pena merece definitivamente la pena quitar más vida ahora recupero las patas el bégimo que salía en el monster hunter era uno estándar salía el bégimo en el a ver no te muevas que esta técnica tarda un rato en hacerla pero quita una barbarie es que lo combinas todo es que combinan los tres ataques mira que hostias pues mira le pega iba a decir este combate es muy monster hunter pero es que aparentemente está en el monster hunter macho cloud lo siento pero es que es más satisfactorio meter estas tollinas que quieres que te diga pero si quieres utilizar alguna habilidad se libre au cloud estás cerca vamos a suponer que sí y haz un haz espada haz espada es bastante decente ahora se han gastado nuestros revitalia y se ha gastado todo se ha gastado todas nuestras curas ah uh tengo el límite a puntito hago este ataque y me dedicaré a curar pero es que lo tengo cargado ya cloud 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 hechizos revitalia avarret tifa dile a los cuernos una cosa me queda poco de vida ni me estoy dando cuenta ahora que dios estos ataques están chetos le hemos roto los cuernos esto es completamente monster hunter me revitalizaré a mi mismo supongo aunque tiene las patas delanteras pensaba que esas hemos roto ah no es que están a medio de vida cuanta vida le queda a él en sí mismo porque no puedo atacarle realmente a él solo a sus partes lo cual es doloroso siempre pero barret necesitamos tu efecto avalancha pero no cargas barra ni pa' dios oh dios está al bajo mínimos cuando aterrices haces el efecto avalancha si no te importa au por lo menos aquí por lo menos puedes tirar magia si es lo que definitivamente hago mucho y estoy definitivamente haciendo mira que magia magia de meterle un espadazo se ha muerto antes de acargar el corte cruzado a que si o sea enfadado porque le estoy atacando literalmente sus partes creo que mi ataque no ha quitado nada porque estaba en la animación de morirse y están cayendo piedras del cielo esto no puede ser bueno ah menos mal barret estás a uno de vida no me jodas que te ha caído una piedra en la cabeza y te has muerto o eso o has utilizado el efecto avalancha para regalarnos vida y no me he fijado y te ha ido bajando hasta cero la vida ha sido un éxito con el mínimo de bajas posibles puede o puede que no haya muerto barret pero ni me he enterado en las otras partidas creo que murió Tifa y murió Klauda así que hemos repartido la experiencia no pasa nada toma una cura ya se te pasará y encima a la primera y tanto que a la primera definitivamente al principio no me han matado todo el mundo y he dicho mira que te den mandame a mi también paso de revivir y te digo más porque estamos usando magias habiendo pociones mira lo del podómetro definitivamente que yo sepa el podómetro me ha dado la victoria no sé qué hace pero enseguida a que va a haber un banco nos acabamos de enfrentar a un jefe lo raro es que no haya habido un banco antes del jefe que suele ser lo común barret que hace tu delicioso podómetro aumenta los pH que recibe la materia vinculada en un 100% qué coño es un pH los puntos de habilidad la materia que esté vinculada a esta va a mejorar más rápido autocura no es ideal que esté enlazada con esta la de vitalidad sin embargo es cojonudo que esté enlazada con esta y esto no tiene por qué estar enlazado así que ahora barret puede farmear materias y farmearla de vida va a ser un tancorro alucinante 50% más de vida va a ser para verlo ah eso sí barret tengo que comprobar una cosa tu única arma que tiene dos onuras combinadas es el cañón si hago otro intercambio y cambio de orden las materias puedo farmear todavía y ponerme un arma que vaya de lejos me gusta más ir de lejos ya vamos todos demasiado de cerca en los demás no he podido utilizar al chocobo qué raro que en el jefe este no saliera para usar al chocobo ah y el objeto que me han dado el anillo mágico ¿verdad? prolonga la duración de los estados beneficiosos otorgados efecto avalancha es un estado beneficioso ¿no? podría ser útil claro que potencia los hechizos y objetos curativos ¿no es efecto avalancha también eso? y no sé solamente sean bufos pero creo que efecto avalancha puede que funcione se lo voy a poner toma un anillo de ganar la super bowl buen trabajo ahora te vas a volver a poner el cañón vamos a heredar las cositas y esto lo vamos a intercambiar y esto lo vamos a volver a intercambiar así que aumento la vitalidad tengo electro y tengo autocura maravilloso disipa barreras cura y todo lo demás fantástico y 16 puntos que tengo que conceder que no son muchos pero es una habilidad cloud ¿cómo vamos de puntos? tú no conseguiste ese objeto de esto de subir creo que barret y tifa ambos han conseguido el tercer fascículo de conseguir puntos cloud no pero ellos 7 puntos no merece la pena deberían poder tener cositas ahora me estoy planteando de verdad ver a ver si merece la pena mejorar la espada mortal porque a lo mejor la cambio y vuelvo al arma del principio no hay nuevas galaxias por desgracia pero aquí tenemos ataques físicos más 16 porque solamente a la espada mortal no tiene equipadas las ranuras que debería tener pero bueno vitalidad 150 aquí tenemos cositas 35 puntos para jugar que no son demasiados pero puede quedarse en un ataque decente y seguir manteniendo todas las ranuras que deberíamos tener es que no me sé si me convence la espada mágica esta nueva aquí definitivamente hay ataque que subir y vitalidad voy a hacerlo ataque físico 59 que ya es algo más respetable un poco más de vida y me quedo con 11 puntos lo cual es un número asqueroso porque no me importaría subirme la defensa posiblemente tengo otra vitalidad como ya digo no pienso en el futuro pero para ahora me viene bien esta espada es que no me he enamorado que quis que te diga y un clásico es un clásico tenemos mejores opciones en lo que a daño se refiere la demoledora quita 89 lo cual es una barbaridad pero solo tiene 3 ranuras y las ranuras las quiero para robar ea es lo que hay perfecto ¿qué diferencia hay de estadísticas? esta espada esta espada me baja 29 el ataque me baja la defensa 5 que no es mucho pero podría ser más sube un poco la defensa mágica y sube mucho el ataque mágico pero un poco más de BM pero pierdo 400 de vida gano 400 de vida con la espada clásica gracias a las ventajas que le he puesto y sería más si hubiera tenido puntos para la otra ventaja hubieran sido 150 más de vida yo creo que en general esta quieras que no sigue mereciendo más la pena el cuerno nos lo hemos llevado no o sea que la misión está cumplida te he cambiado el arma ¿verdad? maravilloso buen trabajo si solamente me pudieras derribar unos cuantos contenedores que hay aquí en las paredes ya lo petabas Barrett pero bueno un segundo estoy volviendo por el sitio que he venido ¿a que sí? y tal vez haya algo más por aquí aunque digo yo que la misión de limpiar los enemigos de aquí está completada ¿no? estas dos misiones deberían estar hemos conseguido el cuerno hemos matado a los enemigos espero que no haya quejas wow sí que se lo ha pasado bien aquí el bicho encerrado voy a comprobar el mapa no me gusta no me gusta que haya un laboratorio 6 pero esta zona es donde aterrizamos con Barrett puede ser y aquí hay una barriada del sector 7 que tampoco he llegado a ver voy a ver si puedo acceder a ese sexto piso no vaya a ser que esto no esté completado y si no voy con el L1 a la superficie directamente pero que sepamos debería haber un piso inferior que es ese donde hemos estado con anterioridad y se han caído las escaleras la opción de bajar es inexistente no vale vale no puedo bajar al sexto piso ahora la barriada del barrio del sector 7 no sé si puedo ir espero no haberme dejado ningún camino pero voy a comprobarlo rápidamente ¿cómo se supone que deberíamos poder entrar para allá? aquí a mi espalda es por donde vinimos y si es así aquí era la caja secreta esto es muy pasillero no sé si realmente hay opciones para desviarnos del camino marcado aquí hay una sospechosa área de observación que por algún motivo no he visitado los enemigos si estamos limpiando este esta instalación no deberían reaparecer sin embargo sí que reaparecen son genéricos no pasa nada santa madre no pasa nada pero un poco pesados sí que son ok pasa un poco más duro es lo que pensaba que iban a ser no corras alguien más oh de dónde ha subido barret de nivel estando parado porque le habían stuneado hace espada no está nada mal es rápido y no tengo que hacer 20 vueltas en el aire y 30 piruetas que los enemigos se apartan del camino ahora si la sala es grande es posible que haya un jefe es posible pero primero tenemos que ver cómo llegamos ahí no puedo ver yo estas cosas dame algo dame algo me vale ahora hay un banco justo al lado que suele ser la indicación la indicación vaya de que hay un jefe al lado seguramente hay un combate contra jefe además la sala es grande banco y sala grande al lado usualmente solo puede significar una cosa pero hay banco así que no me voy a curar hasta que llegue para allá cosa que definitivamente se hace han vuelto a recargar las cajas ¿quién se dedica a esto? ¿cómo lo hace mientras no mirábamos? hemos estado 5 minutos fuera ok esto definitivamente no merece la pena no voy a entrar a más cajas pero puede haber medallos medallas que realmente puedo farmear en cualquier momento gracias al chiquillo moguri y a los chiquillos con las cajas precisamente esto me duele más a mí que a vosotras pero a lo mejor vuelvo por ellas aunque respawnean infinito pero técnicamente no nos hace falta que puede haber alguna poción puede haber alguna medalla definitivamente pero dejémoslo ya es obsesión escaleras ¿cómo funcionan? baja para abajo ahora ¿cómo me he saltado esa sala? agh no podemos utilizar la acción pacifista es experiencia supongo macho si no me durmieran siempre los desgraciados ¿dónde se ha ido mi vida? oh gracias auto cura me lo ha esquivado qué perra joder macho me está esquivando todos los ataques no sé si defolla o no pero los putos perros son lo peor tenía que haberme ido cuando tuve la oportunidad y he dicho que no me iba a curar y no me pienso curar es más en cuanto me cure ya sé lo que va a ocurrir pero bueno va a ir a por ella uy y digo y la va a matar suelta ese barret no lo ha soltado macho los perros son cansinos de cojones y debería afectarle el hielo au au joder que tío cloud ¿estás viendo cómo crecen las flores o qué estás haciendo exactamente por fin joder que abuso pero merece la pena puto perro no puedo esperar para sentarme en ese banco ¿por dónde había que ir? por aquí he dicho que no me voy a curar es lo peor que puede pasar vamos para allá estamos todos definitivamente bien a que si barret a mi banco mi querido banco voy a tomar por culo esa mesa en particular tengo que comprar colas de fénix que no se me olvide estamos en la maquinita macho si si me vais a mirar mientras duermo por lo menos pestañear o algo es inquietante cuando no lo hacéis mierda las rebajadas ya las compré qué tal cuatro va a ponernos con doce cuatro pociones para cada uno por si acaso del equipo son de sobra deberían ser de sobra y debería estar cerca de la parte ese recuadro era donde hicimos el combate del otro jefe con barret y tifa solamente que aparezca en el mapa no quiere decir que ahora mismo sea accesible lo cual puede confundir un poco y definitivamente es lo que ha pasado así que esto está hecho se supone esto ha sido una pérdida de tiempo sin más y de vida no me pongáis al chiquillo que me inquieta además debería haber más invocaciones ¿no? por ahora solamente me ha dado dos y estoy suponiendo que va a haber una tercera invocación más pronto que tarde y su respectivo combate contra ella y tendré que hacerla pero bueno hoy hemos venido a terminar misiones secundarias lo que pasa es que puedo pasar la pantalla de carga ¿veis? esto es mejor el mercado muro es mejor seguro que si seguimos pasando hay algún chocobo eventualmente ¿quieres ir a ver al médico? pues no porque primero tengo una misión que entregar aquí que definitivamente hemos completado la otra sala no puedo entrar tío de nada y tan grande mira que bien ni para ti ni para mí al final te vas a equipar otro arma nueva y dios últimamente todas las armas nuevas que no tenías antes te las están dando ahora lo cual no me parece mal vale ya que ya se refería a que se refería el juego con que tienes que utilizar la otra técnica con un arma de proyectiles y no esto es un puño esa bola no sé si la vamos a lanzar siquiera viene con cuatro ranuras de base y eso ya me gusta para empezar la onda de choque como habilidad no creo yo que la usamos mucho pero bueno mejoramela no me parece mal pero mejoramela que tenemos ataque físico físico mágico daño 65 de magia de magia no de ataque físico base está ahí detrás y un engaste como que un engaste ah dos enlazadas que es lo que necesitamos ¿verdad? para subir las técnicas ¿no? es perfecto uff de 14 dos ranuras de materia más por dios ¿por qué Barrett tiene tantas ranuras? y los demás no aunque seguramente otra sea fusionar ataque físico daño de ataque base 5% lo voy a coger rellenado de la barra más 10% es una cosa que le hace bastante falta a Barrett es el que más lento la llena siempre porque por algún motivo si la CPU macho estás un personaje de lejos dispara todo el rato la inteligencia artificial digo ¿qué motivo hay para no estar disparando todo el rato? a ver cojamos ataque físico daño de ataque básico llenado de la barra estas son las 3 que me interesan de aquí no hay otro ataque físico sí tenemos puntos suficientes más ataque siempre es más mejor daño la verdad es que no me he fijado qué más había daño físico contra partes fracturables hubiera sido bueno contra el jefe que ya hemos luchado así que ya me da igual seguro que en el futuro no hay jefes fracturables aunque la mayoría tienen partes fracturables pero ¿qué importa? duración de los estados beneficiosos propios más 10% eso ya lo hace nuestro anillo supongo que se sumará pero esas dos ranuras de materia las quiero seguramente solamente sea una ranura de materia una de ellas va a enlazar dos casi seguro añade una ranura de materia o vincula dos ranuras existentes y sin embargo añade ranuras a cascoporro las regalamos le puedo poner más magias o alguna historia rara ¿qué otras opciones tenemos? por cierto las partes fracturables puede que se lo haga voy a ponerle partes fracturables y estados beneficiosos no veo por qué no tengo los puntos y eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora tengo que pensar qué dos cosas más ponerle ok tienes puntos para parar un tren o sea ranuras de materia me refiero pensaba que iban a enlazar alguna pero no 6 ranuras ya definitivamente estamos en el final casi del juego tantas ranuras aunque luego que yo recuerde me parece que en el original había de hasta 8 o puede que 10 era una locura las ranuras ¿qué te puede interesar? potenciar los objetos provocar los enemigos no quiero que vayan a por ti la verdad materia de guardia esto está suponiendo que uso la guardia solo la uso a veces cuando me pongo con club de modo enfurecido para para devolver ataques para hacer contras no para otra cosa y solo a veces creo que solamente lo he usado contra los turcos porque les gusta mucho venir desde atrás ¿quieres un límite de clarividencia que te da una barra más que luego tardas mucho en llenar igualmente? prefiero su disparo gracias bio te voy a poner bio no veo por qué no veneno para todos y luego morfeo o prisa que no sé qué hace tal vez prisa rellene la barra de btc más rápido o algo así supongo que eso en el original te daría prioridad para atacar más rápido por lo tanto rellenar la barra de btc más rápido imagino que en este caso hará eso ¿no? freno y paro hará lo contrario para los enemigos digo yo estoy suponiendo la verdad es que no lo sé reducir estados perjudiciales no está vinculado así que no me merece la pena poner esto ey la materia de cargas en la que te atifa que sí tiene la T puesta pero en gris porque no está en su objeto actual la verdad es que me vendría bien que Barrett pueda conseguir barras que le faltan bastante pues ya está por ahora sí luego ya veré si va a haber algún cambio buen trabajo equipos tenemos armas nuevas aunque lo único que se la pones eres tú bajo con la ropa buen trabajo porque nosotros nos hemos puesto las armas clásicas porque hemos dicho burro grande ande o no ande y la moda no importa no me ha fijado en la escritura esta del suelo ¿qué estábamos haciendo? podríamos ir al doctor tenemos que buscar un chocobo por cierto estos dos sitios creo que no puedo ir a la iglesia ni al ático de la iglesia o sea al segundo piso nivel inferior de la autopista solamente hay un sitio que yo sepa que no hay recorrido y no es un buen sitio por cierto teníamos que encargarnos de gente que iba persiguiendo a la ladrona para que la otra ladrona nos diera la llave aunque la primera ladrona es la que tiene la llave pero bueno que es por el sitio que no quiero entrar por el túnel voy a tener que ir por el túnel de nuevo creo que es el único sitio que me queda por explorar donde puede estar el chocobo pero ya que estamos aquí no el médico no está aquí ¿aquí quién está? tengo dos chocobos no te vale autopista derrumbada mira no sabía que me dabas indicaciones cojonudo el problema es que el nivel inferior de autopista derrumbada pues no sé llegar mayormente sé que existe pero hasta ahí llega mi conocimiento ahora dice lo has hecho rápido encima con recochineo el cabrón nos tiramos ayer todo el día buscando chocobos y no había huevos todo el día es una exageración pero más tiempo es el que esperaba claro que mucho de ese tiempo lo estuvimos haciendo dominadas en el gimnasio no habrán oh dios no ya he recordado donde estaban los enemigos que teníamos que matar para lo de la llave en el coliseo al cual no me gusta ir pero ya que estamos aquí habrá que hacerlo vamos digo yo estamos curados ¿no? guay Claude está con 4107 de vida no es despreciable ponerme el arma vieja esa vida se va sumando con la tontería más que Barrett lo cual es raro que pensaría yo que lo he puesto tan corro pero su arma nueva no tenía mucho de vida aquí no dejan pasar como Pedro por su casa sigue faltando música ah sí que pestañeas Tifa gracias a dios cuando te quedas mirando fijamente es tan inquietante podéis salir si queréis del ascensor que ya ha parado sé que no hay forma de saberlo porque no hay música que cuando para nos indica que ya hemos llegado menos mal les ha dado un ictus o algo pregunta ¿hay más drogas de estas sospechosas que tomar? ¿y aquí? jo quería mis anabolizantes para antes de la batalla ea hemos estirado en el gimnasio supongo que estamos listos vamos para allá que es lo peor que puede pasar como sea otra casa te mato los desafíos tendré que hacerlos eventualmente también Tifa ¿qué haces en medio? ¿y por qué te quedas siempre mirando en la distancia así que parece que has visto yo que sé qué a ver sorprenderme que te o no perros no un momento ¿tú otra vez? los ha fusionado chifa por el perro ¿cómo han conseguido fusionar a los dos perros en eso? au vale fallo mío necesito ah mierda Barret su alma vuelve a ser cuerpo a cuerpo oye chicos ¿por qué estáis yendo a por él? él no es el importante creo que lo han derrotado ya ah no sigue vivo así lo puedo analizar por lo menos el problema es el perro del infierno ahora para ser el perro del infierno le falta una cabeza ¿no? debila el hielo y absorbe fuego cosa que es fácil de adivinar 33.000 de vida no es despreciable para nada ya que estáis terminar con este pero este combate creo que va a ser duro y tengo que haber tenía que haberme equipado la nueva habilidad de Barret había olvidado que tengo una nueva habilidad pero bueno por ahora lo importante es efecto avalancha como siempre y Tifa tú tienes hielo pégale al perrete au y Barret ah tienes el vital también úsala en ti mismo y así nos vas compartiendo la vida con la avalancha y todo eso no me gusta nada que los NPCs o sea cuando no manejas a los personajes se quedan empanados a veces mirándola y no pias yo no sé por qué la interés de la tercera dos aliados ojalá podías configurar de alguna forma au ¿dónde está la casa? no dejar la casa ya bastante casa tuvimos por una vez Dios no me puedo levantar me está enlazando los ataques santa madre Claude tú querías curarme a ti ¿no? claro que quieres qué madre voy a curar Barret pues curate a ti mismo entonces eh perro ya verás qué risa con esta vulnerabilidad qué risa santa madre de Dios qué hostias y está a punto de conseguir el límite no sé cómo consigue el límite tan rápido tifa menos la paliza mi miedo era infundado perdona uy casi te meto el límite también ¿tengo libertad de movimiento? pensaba que no no, no ha sido para tanto esperaba más con el perro del infierno no digas que hay más rondas no se te ocurra ah, gracias sí yo quieres volver a hablar con Kale por algún motivo en mi mente quieres otro combate y yo no, no, no sí quiero irme a hablar con la tía gracias transportame además no tenemos que pagar al Chocobo qué susto madre mía vale y así ahora otra casa no ahora lucharás contra todo el barrio cinco casas de una los personajes nuevos la verdad es que me decepcionan un poco parecen un poco de una sola nota a ver si vuelven a salir luego en la historia o en sucesivas partes pero por ahora parecen un poco metidos porque sí no no Realmente, desde ahora, solo cojo a las personas correctas. Eso no es la lección. Habla de un peso en mis brazos. Oh, perdí el tiempo completamente. Me gustaría ir. Manténlo. Mamá, ¿por qué estás aquí? Tú, chica joven, vas a escuchar sobre esto después. Gracias por mantenerla fuera de los problemas. ¿Dónde dice mamá? ¿Qué, olvidé de mencionarlo a ti? Tú, Kyrie es mi abuela. Mi carne y sangre. ¿Ves? Nosotros incluso tenemos los mismos ojos. Kyrie, la clave. Tú lo esperasteis durante mucho tiempo. Sí, sí. ¿Para qué es eso? ¿Por qué ustedes quieren? ¿Y cómo es eso de tu negocio, chica joven? Aprende a limpiar tu propia, antes de comenzar a cruzar en otras personas. Ay, mamá, corta. Tú me embarazas. Me embarazas? ¿Tú eres tú? Dice la chica que coja a cualquier persona. Incluso un tío necesita principios. No para mencionar la corrupción de las convicciones para seguir su consciencia. Tieneslo de mí, el ángel guardián de los slums. ¿Tienes el ángel? No me lo esperaba. No me lo esperaba. Hay un fuego en ti. Puedo verlo flicando en tus ojos. Ese mismo fuego también es en mí. El ángel guardián de los slums, Avalanche. Son solo nombres. Somos quien elegimos ser. Sí. Pero tú tienes que decidir quién es eso y lo compromete. Haz la mayor cantidad de tu tiempo cuando aún lo tienes. ¿Cierto? Posea. ¿Y eso lo has dicho aquí por algo...? Sí. Repartir. Vamos a repartir las riquezas. Yo lo guardo y luego lo repartimos. No os preocupéis. Vale, me falta encontrar un chocobo. Me falta entregar las dos misiones que no he entregado. La de... ¿Dos misiones? La de los chiquillos creo que no la he entregado técnicamente. Y la de... Vamos a coger a los chocobo. A ver. Hay una cosa en el mapa que me está matando. Hay una cabeza de chocobo con una exclamación encima que pensarías. Ahí es donde tiene que estar el tercer chocobo. Pero yo creo que he ido por ese camino y no he visto nada. En... La autopista derrumbada. El chocobo tiene que estar en la autopista derrumbada. Ahora, yo pensaba que, como ya digo, había ido por ese camino. En la autopista tiene que haber un alijo y tiene que haber... ¿Podemos delatar la vieja al periodista? No creo. Puedo intentarlo, pero no creo. Además, ¿de qué me sirve? ¿Que me voy a quedar la llave? Ya tengo la llave. Voy a ir a la autopista donde van a estar seguramente los tres matones de siempre. Seguramente lo que le esté dando problemas al chocobo sean los tres mamarrachos matones. Y creo que voy a intentar matarlos ya de una vez. Claude. De vez en cuando los sacrificios son necesarios. Y los tres matones, los tres mamarrachos estos que están ahí haciendo... El tonto, que como ya digo, tampoco aportan nada al argumento del juego. Creo que el juego se beneficiaría más de que no estuvieran. Así que hagamos lo que podamos para eliminarlos de la faz de la tierra para siempre. Ojalá se hubiera caído la ciudad encima a ellos. No hubiera pasado nada. Como ya digo, no aportan gran cosa. El tío del pelo rosa tampoco aporta gran cosa. La nieta de la ladrona... Pues ahí está, yo qué sé. A ver. Hágase la luz. ¿Seguro que estoy en el sitio indicado? Sí. La entrada tiene que ser esta. Perfecto. El problema es que yo creo que si seguía por este camino... Ah, esto es los chocobos. Esto es el barrio 6. Vale, ya sé dónde estoy. Y esto es el honeybee al que no puedo volver. Maldita sea. Eh... Voy a no liarme. Vamos a hacer el orden que había dicho. Vente aquí. No le había visto porque me ciega la vista. Cada vez que salgo y entro a sitios. Vamos a ver. ¡Ah, sí! Un segundo. Me ha parecido que el chocobo más adelante era... una cañería... ¡Tenor nivel 25! ¡Qué hora es que nos vamos subiendo! Ajustes de combate, Barret ¿Cómo decías que se llamaba tu habilidad nueva? Onda de choque, ¿verdad? Estoy pensando que va a tener más sentido para mí en mi mente de alguna forma Que el disparo de lejos sea cuadrado y que el ataque fuerte sea triángulo Voy a cambiarlo Onda de choque aquí Ir a desbocada, porque siempre me he confundido cuando lo intentaba hacer al revés Ir a desbocada, encuadrado De alguna forma en mi mente es como ataque flojo, ataque fuerte Cuadrado, flojo, triángulo fuerte y uno de lejos, otro de cerca Tiene más sentido para mí Ahora, y me lo marcan en el mapa Esto debería ser el primer alijo Esto debería ser el primer alijo El problema es que sé llegar al segundo, pero no al tercero ¿Qué tienes para mí? Dame algo, dame los cuartos Tierra de diamantes Es un objeto importante Medallas de Moguri Eso sin embargo sí que me lo voy a quedar yo Y eso es todo, vaya el hijo de mierda Pero uno de ellos es un objeto importante Creo que vamos a tener que compartirlos Creo que es posible que me vayan a obligar A compartirlos, o sea que es parte de la misión La misión no ha terminado Hay que conseguir los tres alijos, me temo Vale, el médico solamente falta entregar la misión El hombre de la ametralladora sí que está terminada No hacía falta entregarla, perfecta El chocobo está a punto de ser terminado La profesora no hace falta entregarlo, perfecto Esto está hecho Esto está hecho Aparentemente no hace falta volver a hablar Aparentemente no hace falta volver a hablar con Johnny Para devolverle su cartera Mira ¿Sabes qué? Si nos lo quedamos no pasa nada Entonces estamos a puntito Barret, probemos tus ataques nuevos Joder, eso sí que rellena Barra Onda de choque Buen trabajo Aquí las cargas deberían estar más que cogidas Pero nos hemos quedado con la cartera del Johnny Y eso me gusta Demuestra iniciativa ¿Quién quiere un hombre de choque? Mira a Cloud como mira a los musarañas Onda de choque Quita vida, no te creas que no quita vida Y ha aumentado la pericia Esto en un momento está prendido Lo que no me gusta es como ya digo Tener que ir de cerca con Barret Eso me fastidia ¿Aquí hay algo? No Robots defectuosos Esos son problemáticos Ahora si no se tienes Enseñamos el DNI de Johnny Si pasamos por una Si cogemos el metro O el tren otra vez Podríamos Tener la identidad del Johnny ¿No? ¡Johnny! Ay, que le he puesto el potenciador de BTC No me acordaba Potenciador Ya tenemos la habilidad prendida Maravilloso Sin embargo me temo que me tengo que quedar con este arma Porque tengo más ranulas que la hostia Y supongo que Utilizarlas no está mal Pero no me gusta No me gusta esta configuración No me gusta tener que ir con los 3 AML Siempre está bien que haya alguien más atrás Ey, colas de Fenix Necesito esas cosas En la demo Los enemigos bailarines Del Unreal Del Unreal Engine 5 Mostraron ya O sea, mostraron que Uy, todos los gráficos que va a tener y todo esto Pero ya mostraron una transición de estas De pasar por su territorio angosto también Que digo ¡Madre mía! Ni en la siguiente generación nos vamos a librar La demo técnica esa que mostraron supuestamente de Playstation 5 Mostraron ya una escena de estas De tener que pasar el personaje por territorios angostos Pa' que cargara Que digo ¡Jo, macho! Que lástima que eso En esta siguiente generación tampoco nos vamos a librar de ello Si fuera ya todo Sin tiempos de carga Sin tener que hacer cosas de ese estilo Sería lo ideal Pero me parece que todavía es demasiado pronto En la materia vigorizante ha subido de nivel Eso está muy bien Más vidas más mejor Si es la que yo creo que es Pero sí Debería serlo Ahora, macho Enemigos bailarines Ahí va por Ron ¡Uh! Y caballitos de mar Que hace tiempo que no veíamos Y también eran cansinos Ahora, vida barretita No te voy a decir que no cita vida Porque sí que cita Macho, ¿has visto alguien un chocobo? Por eso no quería entrar por aquí Hay muchos combates Tío No puedo manejar a Barret O sea A Claude Enseguida me interrumpen de alguna manera Vale, menos tiempo de carga Queda unos cuantos años No sé yo, ¿eh? Dijeron cosas de la SSD Que iba a tener la Playstation 5 Y parecía bastante interesante Creo que queda menos tiempo De lo que... Por lo menos en PC Claro, el problema es que tienes que aprovechar Esa tecnología ¡Ey! Soy ya el chocobo Y siempre tendremos que estar Los juegos limitados para las consolas Pero... Están haciéndose cosas Esperaba ver a los macarras Estoy gratamente sorprendido De que no estén Que sí, bicho Que sí Toma la... Por amor de... Estos son definitivamente nuevos Son mutantes Bueno, ¿quién me va a interrumpir El ataque con Claude? Nadie 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 Ok ¿Qué tenemos? No les puedo robar nada Vamos a leer el texto amarillo Que definitivamente es muy interesante Y siempre definitivamente Leo Cuando retrocede de un ataque Durante la danza ¡Ah! Se duplica ¡Hostias! Al hacerlo aumenta mucho La defensa del progenitor Que se vuelve casi inmune A los ataques Hasta que su copia cae derrotada Pero si están bailando todo el rato ¿Cómo sabemos? ¡Spamemos el botón! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero en modo ofensivo Que se mueran mejor Y te digo más Tifa Ah, bueno Tú no eres Tifa Pero me sirve también Empieza a cargar Tu chakra Este Está reducido el daño Porque seguro que se ha mutado ¿A que sí? No importa Voy a ir a por ti De hecho Hagamos ataques en área Uy, esto va a ser interesante No, aquí todo Cuando retrocede es cuando se caen O cuando qué Contra cuántos estamos luchando Ahora mismo Eh, está danzando No vayamos a poner cuando danzan Acabo de darme cuenta De que ponen literalmente danza No hay que pegarles cuando danzan Y yo pensaba que era coña Lo de que bailaban Pero sí que bailan Pensaba que simplemente Es el movimiento que hacen Macho, están todos danzando Hay que tener cuidado Tú no estás bailando Y eso significa Creo que le he pegado a uno Que sí No, me han parado Mi hostia Ah, os maldigo Joder Estamos todos empanados Tienen más vida Que la hostia No puedo terminar un ataque Me interrumpen siempre ¿Lo ves? Me han vuelto a interrumpir Enviste Nooo Ese sí que lo he duplicado Ese lo he duplicado Definitivamente Autodestrucción Alejaos Alejaos Este es el plan Por lo menos me avisan De cuál es el plan ¿Puedo hacer un ataque O no? Gracias Este combate Es bastante lioso Hagamos lo nuestro ¿Sabes qué? A lo mejor les afecta el veneno Visualmente digo yo Que le he afectado Pero No estoy seguro Esto va a durar un huevo Así que hagamos la estrategia Típica de contra jefes Joder Slow Hazme un favor Cura a Barret Por si las moscas No me gustaría que muriera Y luego tu haz Espada Uy Vamos a centrarnos todos en este Que está bajito Por Dios Siempre pienso que estoy en modo ofensivo Y nunca estoy en modo ofensivo Que me sube el ataque Cojones Clown Ah Hay un clon No, no es un clon Está bailando No tenemos que ir a por él Uno se muere por mis cojones Son resistentes de la hostia Y como siempre estoy sin modo ofensivo No sé por qué Ahora Uff Acostao Sabes que molaría Que de alguna forma Con la materia de Cloud Pudiéramos aprender La habilidad de danzar Y que duplicar a Cloud De alguna manera Extraña Sería interesante Oye ¿Qué opináis del piro? Porque me he estado dando cuenta Que no uso magias nunca Y a lo mejor Seis más débiles a las magias No sé si más débiles Pero fatigarle Le ha fatigado sin duda Claro Que la fatiga Les dura 0,55 segundos Te lo juro Cambio a Barret Para hacer una habilidad No me dejan hacerla Me han cortado Todas las habilidades de Barret Quiento que está bailando No podemos interrumpir a la gente Cuando baila Un poco de respeto Por lo menos No sé cuántas cargas llevo Pero voy a suponer Que tengo todas las Que debería tener Y hagamos la habilidad buena Esta habilidad no decepciona nunca Mira que combo Combo El otro creo que sigue por ahí bailando No, está tirando a Ero Lo cual estamos todos Unos puntitos Seguro que nos jode D a C Que fallo Claude Me vas a hacer un favor Vas a hacer otro Pyro++ Que parece que Funcionó decentemente bien Y mientras yo meto el turbo Chicos Si nos centramos en este Da premio Eso es Puntaros Oh Menos mal Te da un piro Aunque ya no estamos curándonos Con Barrek Pero solamente es uno Creo que podemos Siempre que no baile Combo Mierda Y te digo más Pero pesados son un rato Es que ni se mueren con los límites Es ridículo Ya está terminado Ya hemos acabado Buen trabajo Celebraciones Para todos Nada Son inmatables Dímelo ahora A ver si eres inmatable Desgraciado Pesaos Como ellos solos Macho Estúpidos mutantes Buen chico Ahora No atraigas a más bichos Por dios Tenía Puedes haberle dado la fruta antes O la verdura A Claude Joder No haberte esperado Ahora por el Chocobo Se hace lo que sea Y ahora podemos viajar A la autopista Hay un viaje rápido aquí O sea Se ha visto el cartelito de fondo ¿Por qué querría venir aquí Con un Chocobo? Por dios No me extraña Que luego se te rebelen Los maltratas ¿Quién deja a los Chocobos En la autopista de mierda Contra los bandidos Y los mutantes Y todo el rollo Normal que se te escapen Si es que no los tratas bien Déjamelo a mí Y al Chocobo Y ya verás que bien lo cuido De verdad No puedes tratar así A los Chocobos Esto es maltrato Poner una parada aquí A quien se le ocurra Si está destruido Será por algo Además Este no era un camino secreto Que solamente a Eris O a Eris Conocía Ea Tengo tus bichos Ahora regálamelos Aquí está la chanta Como yo Nos ahorramos 300 por viaje Que tampoco es que sea una ruina Pero Todo lo que sea gratis Siempre es bueno Gratis gratis no ha sido Hemos tenido que hacer una misión para él Pero Vamos a hacer como que sí Lo cual me recuerda Teníamos que hacer más Al farmacéutico Entregarle la misión Y encontrar los dos alijos Que faltan Y ahí va a estar El kit de la cuestión Que yo sepa Desde el farmacéutico Puedo ir al segundo alijo El problema es que el tercer alijo He olvidado donde estaba Estaba en las alcantarillas Me dijeron ¿Verdad? ¿Qué alcantarillas? ¿Y cómo llego a ellas? Tengo una nota con los alijos Sí Pero el tercero Era una especie de alcantarillas Problema Tal vez se acceda Desde aquí Desde la autopista A lo mejor no tenía que haber aceptado Ese viaje rápido Sé dónde está el segundo Así que podemos ir Y para ello Lo primero que tenía que hacer Era salir de aquí Y volver al barrio 5 Y eso se hace por aquí De hecho tal vez haya un chocobo Que me lleve Qué demonios El tiempo de carga es largo Pero merece la pena ¿Hablo contigo? Tengo que ir hacia la parada Pues empieza a cumplir Desde la estación Creo que sé manejarme No Esta imagen no concuerda Con dónde debería ser Porque esta imagen Es lo que hay fuera de la iglesia Sin embargo Creo que es realmente Donde quiero ir Creo que es aquí Donde quiero ir El alijo debería estar En la parte de antes De entrar al barrio 5 Creo Necesitamos más música De chocobos Para poner en las radios Múltiples de la ciudad Y que le den a la chiquilla No sabe de música Me da igual La gente dice Que lo de la música Es subjetivo Sin embargo Aún así Puede haber opiniones Incorrectas Como no gustarte La música de los chocobo El plural de chocobo Es chocobos O es chocobo No aparecen las ayudas Son malas ayudas Pensaba que Estaba en el tiempo de carga De alguna forma todavía Bien 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 Vamos a buscar al médico Lo primero Sería lo suyo Médico Tengo tus movidas A ver Por aquí Sé Cómo moverme Por la ciudad Sé dónde estoy Ah ya No hace falta Que hablara contigo Pero por si acaso Sí pues ves empezando ya Porque se te van a morir Algún día Y no vamos a estar siempre aquí Para solucionártelos La vida En la segunda Y eventuales Terceras partes De este juego Nos vamos a ir por ahí A explorar el mundo Saldremos de la ciudad Eventualmente A lo mejor En la tercera parte Tendremos que volver Y seguro que habrá que buscar Los chiquillos otra vez Es que me juego lo que quieras El alma del planeta Para Eris Todo el mundo Tiene su volumen Tres menos nosotros A lo mejor Si completo Todas Me dan el volumen tres Y de todas formas Qué ha pasado con el volumen dos Y qué hace esta caja Que no está siendo de mi propiedad Ciudadano Vengo a robarle Así que ala Ahí te quedas pringao Pero ahora eso me pertenece a mí Para siempre Y puede que ni lo use Eso es lo más probable Bien Vamos a Los alijos Es lo único que nos queda Creo Y podemos Incluso a lo mejor Hacer un poco De historia Pero intentaré No adelantarme A los acontecimientos Que de los alijos Como ya digo Llegar al tercero Tengo mis dudas Si sé dónde es Reportero Definitivamente Estoy haciendo misiones Para ti Y no para mí mismo Ahora Por aquí había algún enemigo ¿No? Pero vamos Sí que solamente quedan Los alijos Garantizados ¿No? Lo demás está hecho Y me siento Relativamente orgulloso De ello Y nos hemos quedado Con la cartera de Johnny Que siempre Es buena cosa Por aquí no entré ¿Sirve de algo? La respuesta es no Así que pasando El problema es que aquí Si sé dónde estoy Hay efectivamente enemigos Y eso es más Mirad Vamos a no luchar contra ellos Y decimos que hemos luchado ¿Vale? ¿Qué os parece el plan? A mí me parece cojonudo Buen trabajo Todos de acuerdo Pero es que el alijo Está aquí Estamos huyendo Ahora Gracias Es que Paso de los pajaritos Ojo Ven con papi Materia de rezo Creo que ya tenemos alguna Sin embargo No tengo memoria Así que no recuerdo Qué hace Definitivamente tenemos Y la tenemos Equipada además Es la habilidad que usa Aerith Que al principio Es una mierda Pero luego Creo que va a mejorar Porque restablece Al final pone que restablece Muchísima vitalidad Al principio Restablece tan poca vitalidad Que no merece la pena Pero he obtenido peluches ¿Qué clase de alijo es este? Exijo Una compensación Gracias Esos Tres mil de dinero Serán invertidos Pero estamos robando peluches Estos La mayoría son peluches No ha merecido la pena Besos de doncella Definitivamente Eso es lo que hacen No Es mentira Medallas Moguri Sin embargo Sí Definitivamente Sí ¿Por qué tiene tantos Una tiara De rubíes? ¿Por qué tiene Don Corneo Tantos peluches? Explosivos Además Eso grande Me lo dejo Para lo último Tiene que ser satisfactorio De romper Una tiara Ahora te voy a comprobar Todos los objetos Que estoy consiguiendo Pero pueden ser útiles Definitivamente útiles Y definitivamente Los voy a compartir Con la ciudadanía Definitivamente sí Nos hemos quedado En casa Más necesitados Que nosotros No hay No sé si me han dado Tantas cosas Que no lo he llegado a ver O solamente Me han dado Una panacea Una de dos Por romper eso Pero bueno Un trabajo bien hecho Continuemos Hablando de todo un poco ¿La habilidad de Barret Está aprendida? Maravilloso Ah sí Equipación Aunque los cinturones Son los cinturones Hay un problema Con mi estrategia Me quitan la exclamación Una vez que paso Por encima de ellos Y no me he dado cuenta Que era lo nuevo Y que era lo viejo La tiara es nueva Definitivamente Aumenta los PM Y la magia Sí Existe Pero no lo voy a equipar La cinta Creo que ya la tenía Esto como ya digo No recuerdo Cuando me lo dieron A Barret le he puesto Esto al final Y no el amuleto Del Chocobo Para hacer el Super Chocobo Pero bueno No importa Pero No me habrán dado Algún protector No Pues no es tanto Lo que me han dado Bueno Lo que sea Había un Chocobo Aquí todo este tiempo Podría haber viajado Hasta aquí Pero no sé ¿Qué parada es esta? Es que esta parada No aparece en la lista De paradas Entiendo Aunque no No lo entiendo O sea Que cuando vamos A la entrada De la autopista Es de nuevo La entrada No es el punto intermedio Vale Si voy al parque verde Se supone Que podría Volver a seguir El camino Para llegar Hacia la parada Que llegué ¿No? Porque Un segundo No 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 sé si se va a ver El símbolo Aquí debería estar El símbolo De la puerta Un alijo De Don Corneo Está en la iglesia No puede ser Si estaba en las alcantarillas Decían ¿Puedo bajar Las alcantarillas Desde la iglesia? ¿Es simplemente La vieja? Ah joder Es verdad La hemos dejado En la iglesia Pues esa exclamación Entonces me despista Más que me ayuda Vale Yo creo Que debería estar Por aquí El problema Es que el símbolo Este mágico De la Del objeto Que buscas Está aquí No aparece Vamos a hacer Una cosa Vamos a ir Al parque verde Tal vez pueda acceder A donde quiero ir Por aquí Por el laboratorio No es Por el laboratorio No quedan más salidas Ni entradas Ni nada Venía a recogernos Aquí en medio Bueno Se agradece Ahora las carreteras Por aquí No deben ser muy viables Para ir con el chocobo Y el carromato A ver Voy a fijar En el mapa Tiene que haber Alguna forma De volver a entrar Desde aquí Desde esta parte Por el lado contrario Al que hemos venido Al Al pasadizo Y yo creo Que es por ahí Por la autopista Derrumbada Ahora No estoy súper seguro Voy a volver A mirar la pista Que me daban Pero Este Este Al tercer alijo La verdad Es que no lo recuerdo Inventario Objetos clave No me acordaba La tarjeta Albazar Moguri Es Perfecta Uh Cartera de Johnny Contiene todos Los ahorros De Johnny Maravilloso Vamos a no devolver eso El abono Delimitado El chocobo Tasi Parece una Placa policial Cuidado Está detenido Operaciones especiales De chocobo Un momento La tarjeta de rubíes Y todo lo demás No son objetos De inventario Son cosas Que darle a la ladrona Para que lo devuelva A la gente Joder Odio ser buena persona Podríamos quedárnoslo Eso lo vendes Y te forras Esto es la nota del médico No es lo que pensaba La llave También es interesante Vale ¿Qué tenemos? El monte Del óxido En la barriada del sector 5 El monte Del óxido Creo que es el que hemos Cogido Un antiguo Punto de control De vertidos En las cloacas Ese es el que Tengo dudas Y el túnel hundido De la autopista Derrumbada El primero Y el tercero Los tengo El segundo Un antiguo Punto de control De vertidos En las cloacas Es el que Dudo Pensaría yo Que era En las cloacas Esas que entramos Que eran las habitaciones Como octogonales Pero no creo Que pueda volver Para allá Creo Que mirando El mapa Debería ser Por aquí Pero ya veremos No tengo la mayor De las confianzas Como ya digo Las cloacas O sea Es que Yo pienso Que esto es una cloaca Pero es la autopista Derrumbada Al fin y al cabo Ya empezamos No sé por qué Esta zona Tiene música especial Ahora Sospecho Que no va a ser Por aquí De verdad En cuyo caso Si que estoy perdido Y el caso Es que no recuerdo Vertidos en las cloacas No puede ser Donde los Fantasmas Y el cementerio Y todo el rollo Por ahí ¿No? Porque Mucho me temo Que no va a ser Por aquí Ya lo verás Pero son matones ¿Qué hacéis vosotros Aquí todavía? No La madre Que os he hecho ¿Tú no tenías El pelo rosa Antes? Matón grogado Deja de hacerle suples A la peña Oye Está feo Yo no me he metido Contigo O sea Pegarte te estoy pegando Pero aún así ¿Quieres ver hostias De verdad? Agarra esto Filipollas Mole contra Mole En un combate A muerte A muerte A muerte Ah mierda Me ha cogido Puede hacerlo Claude Que pareja Que estás peleando Tú también No te quedes Empanado Mirando a las musarañas Por favor Fácil y sencillo Aunque no Deberíamos haber tenido Que luchar contra estos Cuántas veces Les tengo que pegar Y creo que ese tío No va a ser Johnny Y si lo es Por lo menos Tengo su cartera Pero hubiera estado bien Que la droga esa Hubiera tenido Alguna repercusión A lo mejor La tiene más tarde Pero ya va a ser Como demasiado más tarde ¿No? Macho Porque todo el mundo Me stunea Con maldigo Esto me huele mal Nunca nos cansamos Del trío cómico La verdad es que Me cansé La primera vez Que aparecieron Y mira Si han aparecido Vesos desde entonces Pensaba que había Un camino Para ir por allí Vale Esto no tiene Nada que ver Con alcantarillas Ni nada No Me parece Que la hemos Cagao Y lo peor de todo Voy a tener que Seguir luchando Hay un viaje rápido Si llegamos hasta El viaje rápido Del Chocobo Podemos salir de aquí El problema Es que Y esto es El viaje rápido Del Chocobo Caballitos de mar Mi gozo En un pozo A lo mejor Si que está Por la iglesia Por allí Voy a ir Hacia la iglesia Si alguien sabe Dónde es Que lo diga Pero creo que A lo mejor Puede estar Por el camino De la iglesia No se me ocurren Muchos más Posibilidades Al barrio Del sector 7 Podemos ir A lo mejor Era por ahí A volar Vuela tifa Vuela Como una tifa Y Barret No te mueras Porque no te pienso curar Que lo sepas Que sabes Como funciona esto Todo al aire ¿Ves? No hace falta Curar a nadie Curar es para Los débiles No me pasa nada Vale La estoy cagando Yendo a la iglesia Se podía hacer El palacio De Corneo ¡Hostia! Creo que Ya sé dónde es Por el camino Hacia el graffiti De avalancha Que he entrado Por ahí Cuando no hacía falta Entrar por ahí Y había una puerta Que definitivamente No podía ir Uff Me he saltado Menos mal El tiempo de carga Oh Creo que Definitivamente Debe ser aquí Casi seguro Ya digo Casi seguro Aunque Luego a lo mejor Tenemos que volver a ir A la iglesia Para hablar con la vieja Pero bueno Creo que sé dónde es Y no sé por qué No había pensado en ese sitio Si pensé en ese sitio Cuando por fin Después de hacerlo De los entrenamientos De Tifa Y eso No sé por qué No había caído En la cuenta Eso Además Los tiempos de carga Son enormes Eh Puede haberse una desgracia Bueno Una pérdida de tiempo Pero Eh ¿Alguien sabe De algún banco Cómodo Para sentarse? Casi estoy dispuesto A pagar por ello Casi A lo mejor Me puedo colar Si no hay un tiempo De carga Después de descansar Sí ¿Me cobráis? O Que yo sepa No me han cobrado Buen trabajo ¿Vosotros habéis dormido Ahí de pie? Porque me lo creo Vale Sé a donde estoy yendo Tengo un objetivo En la vida Por primera vez Hay un problema Que se interpone En mi camino Espero que no haya Que hacerlo Pero Oh no Hemos completado cosas Uh Eso es malo Pero no otro combate ¿Verdad? ¿Verdad que no? Solo materia No combate Evasiva Disculpa Permite adoptar Una guardia defensiva Tras esquivar Un ataque Permite defenderse A los ataques enemigos Y pasar rápidamente Al contraataque Se activa Al evadir Un ataque Con círculo Mientras mantienes Pulsado R1 Simplemente Puedo cubrirme Y mientras estoy cubierto Además evadir Además haces algo más De daño Al contraatacar Podría ser útil Ahora Tengo problemas Con eso de Evadir Y cubrirme Rellena un poco La barra de BTC Al dejar vulnerable A un enemigo No creo Que sea una prioridad Ponérmela Pero más materias Es más mejor Al final tiene catálogo Con la tontería Ahora estos precios Son ridículos La primera vez Si te las compro Pero ya más no Uff Menos mal Aunque Siempre me dice Las cosas Al final Por algún motivo De hecho Hemos completado Cosas que no sabía Que habíamos completado Macho chiquillo Eres muy raro Deja de darme Las cosas A por tiempos Oh Robar vida Me gusta Siempre Absorción vital Está muy bien 40% de daño Infligido En el máximo nivel Es decente Y estratégica Eso no usamos mucho Machacamos botones Generalmente Rellena un poco La barra de BTC Al usar tres acciones Diferentes Diferentes Define diferentes Hacer siempre Los mismos ataques Es diferente Esta no merece La pena La verdad es que Favorezco ciertos ataques Sobre todo Porque hay que subirlos En el arma O por lo que sea Ok Nada nuevo ¿Verdad? Ahora sí Confirmado Que nada nuevo ¿Verdad? Gracias Pero es que hablas Por fascículos Macho Vale Vamos al sitio Que definitivamente es Estoy casi seguro De que es Y definitivamente Va a ser ahí Y no voy a tener Que dar más vueltas Que un mamarracho Por Dios Si estos son cloacas Eso parece una cloaca Tienes Forma de cloaca La puerta Debería estar Aquí a la derecha Joder ¿Otro viaje rápido? ¿Cómo es posible? Estos deberían Oh no Pensaba que era por aquí Y no es por aquí A lo mejor Hay una puerta Más adelante ¿Qué coño? ¿Quién ha tirado? Vale No pregunto ¿Quién ha tirado eso? Me ha inquietado muchísimo Y aquí en el otro El rabillo del ojo Por el otro lado No estará Tiene que ser Ese camino Tiene que llevar A alguna parte Aunque el mapa No me indica A dónde A dónde Por aquí ¿Por dónde Don Corneo? Por su propia Mansión No estará ¿Verdad? Por allí Por los alrededores No hay ninguna Puerta roja Ni nada raro Con el logotipo De Sinra Hubiera sido un sitio Bueno para que estuviera Ok Me lo podéis mirar Por internet Porque no me apetece Dar muchas más vueltas De las que ya he dado Inútilmente Alguien puede mirar Cloacas O el nombre De la misión O algo así Dentro de la estancia De Don Corneo O sea Sería raro Pero voy a mirar Por estos alrededores Esto es rojo No te sirve igual Tengo que entrar A la estancia De Don Corneo Estáis de broma ¿Verdad? Dentro de la propia Es que si entro No sé si voy a activar El evento Porque me piden entrar O sea El evento importante Es entrando Tienes que ir A su habitación Sin coñas Tienes que ir Al antiguo punto de control ¿De qué estáis hablando? Perdonad ¿Entro o no entro? Porque si entro Seguramente hay ya eventos Esta es la parte importante El antiguo punto de control De vertidos de las cloacas Llegamos allí Por la parte final En Antiguo punto de control De vertidos Concretamente Se puede acceder A la cloaca Desde las Estancias privadas Del palacio de Don Corneo Como premio Encontramos un elixir Un anillo de rana Y una tiara de esmeral No hace falta Que copiarais las recompensas Pero Hay que entrar De verdad aquí Hola Hola Historia No avances Por favor No me gustaría Dejarme una misión Sin hacer por cagarla Guarda Eso es una idea Definitivamente inteligente Que no se me había ocurrido La clave estaba en inteligente Cada vez que hay un cambio de luz Pienso No estoy entrando En una transición de vídeo Guardar A Esta partida Vale Madre mía Pensaba que esto tenía que estar ya terminado Las misiones Maldita sea Tener que dar vueltas Con un mamarracho Cuantas puertas Me harán mantener Pulsado el triángulo Si se puede saber Mejor Mucho mejor ¿Qué demonio? ¿Será por aquí? Uh No Pero es tesoros Técnicamente No nos podemos llevar Unos cuantos lingotes No hay nadie en casa Que es lo peor que puede pasar Un anillo de furia Eso suena bien Pero tengo mi cinturón De campeón Que me lo curré Para ganármelo Me lo he saltado ¿A que sí? Anillo de furia Provocar estado locura En combate Necesito más información Juego No asumas Que sé que significa Estado locura Luego lo comprobaremos Por ahora está bien Guardado en la saca Mira todos los lingotes De oro que hay No puedo creer Que no estamos cogiendo ninguno No estamos consiguiendo Alijos de cosas Para dárselo a los pobres Esos lingotes Tienen que ser de ayuda Por amor de Dios Mira los tiene tirados Por el suelo No sabe que hacer con ellos Ahora No me gusta estar avanzando Donde estoy avanzando Vamos a ver por aquí Pero estoy en territorio peligroso Estamos demasiado cerca De la historia Y eso no me gusta ¿O qué están jugando aquí? ¿Por qué siempre tienen tantos frascos Como de gasolina O lo que sea eso O disolvente industrial La puerta de Don Corneo Era Esta Así que voy a ir por estantes No sé si merece la pena Venir por aquí Como decoración Siempre tienen los mismos frascos Por ahí En todas las estanterías El copia-pega Es fuerte en la fuerza Vale Esto parece alcantarillas O si Bueno No Esto es Esta parte aparece En el mapa siquiera Sótano de la mansión Me habíais engañado Eso no La exclamación Está en la sala de juegos Le han llamado sala de juegos Esto es el cuarto de Don Corneo Ahora El juego me dijo Que una vez que entrara Un cristal extraño Hay alguien atrapado Y no puedo abrir Creo que tenemos Que dejarnos caer He guardado He guardado No pasa nada Lo que hagamos No tiene consecuencias Pero no me gusta Estar tan cerca De la historia Las misiones secundarias Tienen que estar A una distancia prudencial Para no Para que no haya Fallos De hacerlos sin querer Y continuar con la historia Pero Definitivamente Venir hasta este cuarto Es continuar con la historia Hola Soy un personaje interesante Porque tengo Tengo el pelo blanco ¿Qué te trae de vuelta aquí? ¿Robar lingotes? Tenemos que encontrar Un camino Para llegar a Topside As rápido As posible Y pensamos Que Corneo Debería a nadie ¿Es así? En ese caso Puedo ayudar ¿Estás serio? ¡No nos dijiste! Seguíme Depende ¿Cuánta historia Hay si te sigo? Vamos a escucharlo El juego me dijo No podía hacer las acciones secundarias En cuanto entre A la instalación De Sinra Las alcantarillas No son la instalación ¿Verdad? ¿Qué buscara? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se hace con la hoja? ¿Qué es el problema? Si ve el lugar una mano con él. Te daré lo que necesitas para llegar a la parte superior. ¿Quieres que nos volvamos a volver a los sewers con ti? ¿Qué está ahí? Corneo's hide-hole. Eso es donde voy a ir. No vas a intentar rompernos, ¿sabes? Si eso es lo que piensas, salga. Tengo que encontrar otra manera para llegar a la parte superior. ¿Por qué no vas tú? ¿No podemos coger unos cuantos lingotes? De verdad, míralos. Oye. 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 Con todo este dinero, ¿por qué sigues en los barrios estos de mierda, por cierto? Tengo que hablar con él. Es en las alcantarillas, definitivamente. Tengo que hablar con él. No me gusta el color de tu exclamación encima de tu cabeza. Cuando es verde sé que es optativo. Mientras el perro que es el lo llegamos a matar, ¿verdad? No lo ayuntamos. Al jefe de aquí abajo, ¿lo matamos o lo ahuyentamos? Es una cosa que necesito saber por motivos. Se escapó. Oh, mierda. Va a volver en forma de chapas. Vamos a tener que enfrentarnos a los raids. Y este fue más duro que Begemoth, sin dudas. Sin lugar a dudas. Nooo, no me obligues a volver a luchar contra él. Duró menos que la casa ya, pero menos que la casa dura cualquier cosa. Titanic duró menos que la casa, probablemente. Te pego con el cañón. No puedo ver a ti en un cañón. Me salvaría tus balas para los monstruos si fuera tú. Algunos son mucho más difíciles de lo que piensas. Me gusta decirlo, pero no puedo llevarlos a mi propia. Tú, por otro lado, no deberías tener ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a terminarlo. Por ese agujero se fue. Por ese... No, no vayas por ese agujero. Por ahí se escapó el perro. Ese otro agujero es mejor. No contamos para nada. Mientras nos acompaña el tío este, por lo menos tenemos el escudo de historia. No, quédate con nosotros. Tienes escudo argumental. No puedes morir. Creo. Comido por el perro. Esto es angosto. El perro no debería caber. Y si está en alguna parte... Me he equivocado de botón porque no comprendo que la pantalla táctil sea un botón. El... El refugio ese misterioso tiene que estar por aquí. Ahora... Este es el sitio. Aquí había una puerta que no pude abrir. Tiene que ser ese, el sitio. En las cloacas del sector 7. Estoy... 80% seguro de ello. Y si no... Me rindo. No sé dónde está ese punintero de refugio. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Acabar con ellos! Tienen que morir. Los... Hombres lagarto de las cloacas. Creo que les afectaba el fuego. Arde. Me ha esquivado el ataque. Estos me convierten en sapo. ¡Por cierto! Aquí está. También tienen resistencia. Cuando te convierten en sapo es básicamente inútil. A lo mejor el anillo ese de rana sirve para que no te conviertan en sapo. Tal vez lo tenía que haber comprado. Pero no esperaba volver aquí nunca jamás. A decir verdad. Creo que estoy yendo por el camino correcto. Y el banco siempre es una buena señal. Me salvo cuando es antes de un jefe que es normalmente. No esperaba seguir. No. No, no. No, no. No, no. No hay nada. No. No hay nada. No hay nada que estuve. Aquí tendré que explorarlo todo. Y voy a suponer que estos peces están analizados, pero por si acaso... Un poco cerca del ataque, pero vamos a analizar. Electricidad y viento y fuego. Definitivamente tengo que manejar a Cloud y meterles fuego por el culo a estos tíos. Los detesto. Por dios. Peces a tomar por culo. ¡Ah! Macho, no vayas a por Cloud que no puede defenderse el pobrecito que estaba dormío. Parece un poco abuso, pero merece la pena. Con estos célebralo todo lo que quieras, no me voy a quejar. Hay hielo, maravilloso. No. 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 No me ha saltado ningún camino, macho. Van a hacer combate tras combate tras combate. Podrían haber limpiado un poco las alcantarillas Como ya vinimos por aquí No, no Cambio de objetivo, hay uno más importante Muere para siempre Aunque realmente era un problema cuando había más de uno Pero aún así Abusar nunca está de más No saltes que nunca consigue clavar ese ataque Todos rana A ver, de vida estamos regular Y si vuelvo a curarme es muy probable Que respawnen los enemigos y no hayamos hecho nada Así que por una vez Y sin que sirva de precedente Vamos a curarnos Los éthers empiezan a bajar Pero tengo turbo éthers por ahí Ahora estoy avanzando con toda la confianza De una persona que sabe a dónde va Y esto por qué está abierto No he usado mi llave todavía Pero eso es definitivamente Definitivamente El camino, ¿verdad? Este es el sitio secreto Este es el sitio secreto Esto me suena demasiado Pero la puerta es del mismo estilo Que debería ser No, no, no Vamos bien Este camino fue el que Es similar a esta parte Pero no es igual El juego quiere que vaya por el camino normal Este es el camino secundario Pero de todas formas se parece todo demasiado Son unas alcantarillas de todas maneras No sorprende que las alcantarillas se parezcan a sí mismas ¿Durmiendo todos? Ah, no, todos no No, eh No, no, no despertáis Perfecto La explosióncita Tiene su rango ¿Dónde está el alijo? Necesito mi alijo De movidas No sé si me gusta que esto sea tan largo Mierda He acabado En el mismo sitio que el objetivo me quiere llevar Puede que la puerta esté más adelante Pero creo que esta no era la puerta que yo pensaba que iba a ser Y por Dios espero No estarla fastidiando Y no estarla explorando todo bien Pero tengo miedo A fastidiarla Porque ahora hemos vuelto al camino Que sí que tendríamos que venir ¿Eh? Vamos Vamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar? Que aparezca el perro La parte del sector cien está definitivamente después de donde estamos ¿No? O sea No la estoy fastidiando Eso espero No la estoy fastidiando ¿Esto no era cerrado antes? No es el momento de brillar No es el camino ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué nos ayudaste antes? Podrías perder todo Andrea Me dijo que ¿Esto es realmente? No podía darme a mí Para dejarlo de nuevo ¿No? No importa Vamos Seguro que tiene una historia muy compleja y muy interesante en la novela de la que viene O lo que sea Pero No lo conozco de nada Así que Nada de lo que diga realmente tiene importancia para mí Son cangrejos Hielo Aunque Ah, me gusta cubriéndose, por eso no hay huevos. Está sin vida. Hablando de vida. Estamos regular de vida solo. Qué bien, ¿te cuentas algo? Cuando me ha adelantado. Esto parece nuevo. Hay música nueva. No me gusta que haya música nueva porque definitivamente estoy avanzando. ¡Ah! La persecución. Casi ojalá te hubieras esperado un poco para desvelarnos que esta canción existe. Pero, ¡ea! Siento que la estoy cagando. Creo que estoy avanzando demasiado. Porque estamos yendo por un camino alternativo. No estamos yendo al sector 7. Y eso no me gusta nada. Pero nada de nada. De todas formas, sí que han escondido lo alijo bien, de todas maneras. Me fío de ti, pero no me fío de ti, nada. Ah, es un perro más pequeño de lo que es... ¿Qué es eso? Lo va a llevar a su amo el perro. Oh, Dios. ¿Sabes qué es lo peor? Si de repente... Si esto es un camino sin retorno... Si esto es un camino sin retorno y es un jefe, tendré que repetir el combate si de verdad quiero hacer la misión secundaria y cargo mi partida guardada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Matarlos! ¡Matarlos! ¡Tirarles con todo! No me dejéis que salten. Tienes que morir mucho. Si no me vas a por el 100% no te preocupes demasiado. Ya, hombre, pero quiero hacer todas las secundarias. Hasta ahora las he hecho. Y de repente no encontrar un sitio me va a fastidiar. Ok, esto ha sido un abuso. No tenía que haberlo hecho. Aún así no me arrepiento, de verdad. No se te olvide que tienes que ir hasta entrar en la torre de Shinra y a un PC que quede para entrar en ella. Ya, sin embargo, vamos a coger un ascensor a la parte superior de la plataforma. Siento que eso es un camino sin retorno. Me han dicho que no podíamos hacer las misiones cuando entremos al edificio de Shinra. Pero creo que subir arriba ya cuenta como eso o algo así. No lo sé. Mierdas de los enemigos estos son cabrones. Se me ha olvidado hacer cura más y he hecho una cura ridícula. Espera, estamos yendo a por tu llave. Definitivamente estamos con prisas. Habitualmente los juegos modernos te dejan claro cuando estás llegando a un sitio sin un retorno. Toda esta historia me está gritando... No puedes volver. Pero bueno. Toda esta historia que está ocurriendo. Espero equivocarme. Y el caso es que... Está perdiendo... ¿Quieres tú? Un momento, si es que eres tú, tengo que analizarte. ¿Te afecta el fuego? Bueno es saberlo. Todos los ataques llenan muy poco su barra de vulnerabilidad. O sea. Lo cual me recuerda. Tengo que recuperar la magia con Cloud. Bueno, eso es el caso. Vale. Ahora estamos un poquito mejor. Solo un poquito. Las curas... No era eso lo que quería hacer, pero vale. Las curas... Cada vez siento que curan menos. Sacan unas escaleras. Vamos a... Dios mío. Esto va a ser más largo de lo que esperaba. Vamos a saltar en... Electrodomésticos. Tú, dame la llave, bicho. Y ábreme la puerta del sitio secreto del mamarracho este. Por Dios. Que no me lo quiero saltar. Mordir. Creo que a lo mejor en algún momento voy a tener que pasarle a estos enemigos. Pero hay una materia. Así que... Ah, hay un pececito. Que estos duermen. Así que a por él. Valle. En cuanto dejo a Cloud solo, se quita el modo... Se quita del modo agresivo, joder. Tú quédate en modo agresivo. Si no pasa nada por quitar más vida. ¿Qué tenemos por aquí? Materia tóxica. Esa es la de bio que ya he utilizado. Así que ya la tengo. No hace falta que la siga mirando. ¿Y tú qué haces? Ayúdanos. Que no estás ayudando. Tienes una pistola. Dispara en la pierna al cerdipollo este raro. Por amor de... Lo peor de todo es que creo que al final... Vamos a tener que luchar contra el perro. Y eso sí que lo... Lo estoy temiendo. Con toda mi alma. Mira eso a la porra. No puedo quedarme quieto para hacer... Para hacer magias. Y mira... Los cerdetes de los huevos. Ah, que es que hay un mamarracho convierte en ranas. Eso sí que no. Eso sí que no. La broma deja de tener gracia en cuanto ponemos a un tío de estos. Tiene que morir muy fuerte. De todas formas, no distingo al enemigo contra el que estoy luchando porque esto está hiperoscuro. Normalmente. Vale, no sé cómo conseguimos perder 4.500 de vida cada vez que peleamos Barret, pero... Nos las apañamos de pojonudamente. Así que te toca curar. Vamos a tener que echar una ronda... De... De éteres para todos. No tiene pinta de que haya ningún banco en las cercanías, ¿eh? No me spoilea el mapa, qué lástima. Eso no tiene pinta de banco. Tiene pinta de cena. Un segundete. Así de vida vamos bien. Queremos un turboéter cada uno y ya está, macho. Si no, los uso. Ahora, luego los acabaré necesitando y los lamentaré. Tifa partidos eternormales. Oh, no ibas, que te matas. Esto no tiene fin. ¡Ataques, por favor! ¡Ataques, por favor! Ah, dos ornipociones. Estamos bien de vida. Ah, esto es más largo que un día sin pan. Yo pensaba que las alcantarías habían visto todo lo que había que ver, pero no. Aún había más detritus descomponiéndose de formas nuevas. ¡Ay, por qué! ¿Por qué todo esto? Ah, es otro Sangu pollas de estos. Esta vez no saltes tanto. No te vas a escapar. ¿A dónde coño estoy? Pensaba que había fijado el objetivo, pero se ve que no. Cuanto antes se mueran esos negros. Las vidas... ¿De dónde sale el otro mamarracho? Solo teníamos que abrir una puerta. Y mira la que hemos liado. No podemos... Ni hacer eso bien. ¡Hombre! Vamos a hacer un movimiento en pinza. No me lo puedo creer. Han pensado en alguna alternativa a seguir siguiendo ciegamente al bicho. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga como su propietario! ¡Dale! Tú tampoco hagas mucho por coger al bicho, ¿eh? Todas estas zonas... ...tan abiertas... Esta cría es traviesa. ¿Significa que es distinta de alguna forma? Solo por si acaso... Oye, no te vayas. Que tenemos que hablar de una cosa. Tengo más vida que la madre que le parió. ¡De nuevo! ¿Esta será la importante? ¡Au! Han venido nuevas. Definitivamente la traviesa es la importante. Y tirar las cosas al aire me mola. ¡No te muevas! Espérate un segundo. ¡Gracias! Así sí. Así sí que sí. Ni con esas. Ni con esas. ¡Várate esta juguidete! ¡Haberte! ¡Vaya! ¡No, Dios! ¡Ay! ¡No, Dios mío! 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 Oye, gente, ¿por qué no le pegamos todos a este? Os parece como plan. ¡No te vayas! ¡Dios! Vale, muerto el perro, se acabó la rabia. Queda uno normal y casi mata a todo el equipo él solo. Dando vueltas como un mamarracho. Y yo no puedo disparar de lejos, tengo que esperar a que deje de dar vueltas. ¿Ya te has quedado a gusto? ¡Hala! Victoria de Barrett y solamente de Barrett. Los demás no habéis hecho nada, cabrones. Un colgante que seguro que, como ya digo, tiene mucha importancia para él. Ah, ya digo, esto... Ya digo, esto... Es un sueño, ¿no? Pero un día... ahora... es hora de despertar... y olvidar... pero antes de que lo hiciera, le regaló. Salta en la enfermedad. La cosa me costó una pequeña fortuna. ¿Por qué querías venir aquí? Revención. Sé que necesito dejarlo, pero no puedo. Necesito cierta, porque sin eso... nunca seré capaz de seguir. Seguiremos. Está bien. Por lo tanto que nos llegues a la parte superior, todavía estamos. Gracias. Y no te preocupes. Te tengo. Tú confías demasiado rápido en la gente, Warret. Tú también, pero bueno. Sé un corte. ¡Suéltame! Estamos fresquísimos. No conocerás un banco cómodo. No me obligarán a luchar después de esta mierda. El puñetero cerdipollo ese era más chungo de lo que esperaba. No sé qué hace esto. Voy a darle. Eso suena importante, sobre todo porque es un antiguo punto de control de vertidos. Eh... Ah... Digo, no lo habremos pasado ya por ahí. Era por donde el puto cerdo. Me estaba engañando. Espera. Santa madre de Dios. Lo que ha costado. Lo que ha costado. Menos mal que estas puertas se pueden volver a abrir. Si era un punto de no retorno, me cago en todo lo que se menea. Y en veces. No me he hartado de las alcantarillas. Quiero ver un poquito más. Puerta equivocada. Uff. Si no... Si no... Menos... ¿Por qué el botón ese siquiera había que pulsarlo? Pero menos mal que me ha indicado dónde era, que si no... Par de botas ágiles. Suena bien. Es más velocidad. Se lo estoy subiendo a Tifa. No sé por qué. Pero suena a velocidad. Protegen de freno y de par... No importa. Déjalo. El cinturón es mejor. Y aunque no sea mejor, es más estiloso. Según abría la puerta, he pensado. No pondrán aquí algún jefe o algo, ¿verdad? Ya que es el último alijo. Interesante. Encima son estos cabrones y seguro que es más poderoso. Tifa. He visto que tienes... Algo de vida. O sea, algo de magia. Te vas a curar a ti. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para esquivar. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Ya la barre tampoco es que esté especialmente sano. ¿Lo veis? De hecho, Claude también ha caído. Y Tifa me la ponen cobrando. No puedo evitar estas hostias de ninguna manera. ¡Oh! Digo, ah, tiene que haber un banco. Y es un alijo. No van a poner enemigos dentro de un alijo. Es un alijo. Es una sala segura, se supone. Antes del combate. Define antes del combate. Porque la última vez que hicimos antes del combate... No fue antes del combate. Fue en el combate. Y ahora no sé si puedo cambiar mi destino. Barret puede conseguir barra con su objeto. Eso a lo mejor es la clave para salir de este atolladero. Uff, menos mal. Es antes del combate, de verdad. Me pago yo una ronda. Y así solamente tengo que curar... Tengo que usar objetos que... Es más, voy a usar objetos. Primero, Aether para mí. Segundo. Omnipociones, coño. Qué palo está. Y un par de ultras. Con esto deberíamos ir servios. Un banco sería lo ideal, pero seguro que está por el otro camino. Y por el otro camino hay historia, así que no quiero tampoco arriesgarme. Vale, vamos más o menos servios. Una ultra poción más tampoco nos puede hacer daño. Ahora espero que antes del combate sea con estas estadísticas. Bueno, bueno, bueno. Oh no, qué inesperado. Pero sí, fue así inesperado sin duda. Ese tío es importante y analizable. Pero sobre todo, fuego a todo. Fuego a todos estos. ¿Se le podrá robar algo? No. Y me están pinchando ya. Mientras estoy analizando. De hecho, me han convertido en rana. Eso no va a ser bueno para mi fuego. No es malo. Ah, ya no puedo usar el potenciador. Hijos de perra. A Cloud tengo que quitarle ese estado de rana. Ah no, Barret ahora es la rana. Macho. Creo que debería liberarme primero de los masillas. Pero imagino que va a invocar más. Objetos. ¿Qué tenía yo para solucionar lo de la rana? Beso de doncella. Vamos a centrarnos en esto. Cloud, por cierto, es una cosa que deberías hacer tú con tu fuego a todo. Y no sé por qué me han dado la medalla. Debí romper alguna caja sin querer. Tu puta calavera. No creo que haya muchos más enemigos que nos convierten en rana. Así que es el momento de usar estas cosas. Yifa es una rana, aparentemente. Me lo están spameando una barbaridad. Y no sé si perderé mis cargas. Creo que pierdo mis cargas del puño que tuviera. Por cierto, esto es técnicamente un jefe. Debería hacer efecto avalancha. Debería hacer efecto avalancha. Tu padre. Revitalia a Barrett. Revitalia a Barrett. Revitalia a Barrett. Ah, Tifa ya ha superado. Está alterado. Pero me están dando un abrazo Vuelvo a ser una rana Ea, Tifa Disfruta la experiencia Somos todos rana Un momento, ¿puedo usar objetos? Vale, uso objetos en mí mismo Distráete con las otras ranas No se distrae con una polla, viene a por mí descarado Un segundo, un segundo, puede haber una solución Voy a hacer el piro este Pero compañeros, me lo cortas Y es que son lo peor, macho No puedo utilizar una puta técnica porque me las cortan todas No sé cómo quieres que usen magia en esta partida En este juego Beso de doncella Aunque tiene límite de tiempo y se va a terminar A barret le queda más tiempo, úsalo en barret Aunque tú tienes más barras Tengo que volver a hacer efecto avalancha Madre mía, esa fatiga Vamos a hablar tú y yo de cosas Dentro de un segundo Ahora es cuando vamos a hablar Voy a terminar con tu fatiga Te voy a terminar de fatigar Que te va a hacer más daño Ven aquí, desgraciado Sabía que tenía que vengarme de la raza esta de ranas O sapos, o lo que sean Hombre lagarto Dios Qué hostia más interesante Y con vida es ligeramente mejor al máximo Ahora, el efecto de rana es lo peor Patada en los cojones, sin duda Anillo de rana Sí, eso, ya digo La podía haber comprado antes Y me hubiera venido bien para este combate Pero, eh Que yo sepa no vamos a volver Es que no pensaba entrar a las alcantarillas más nunca Tenía que haber Me lo quedo para mí Vamos a devolver los alijos Y encima ni siquiera podemos llevarnos lingotes de oro De la mansión de Don Corneo Entiendo que los alijos los devolvamos Pero lo de los lingotes ¿Por qué no podemos coger alguno exactamente? ¿Por qué? No hay guardias No hay nadie Es literalmente No tiene consecuencias ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que Sinra venga por nosotros? Sinra ya viene a por nosotros Somos terroristas No sé si lo habéis pillado Todas las desventajas Y ninguna de las ventajas De ser terroristas Y poder robar con impunidad a un tío Barret Te voy a usar cura Solamente para que se quite el filtro rojo Porque me da cosita Pero ya Debería haber un banco más adelante Espero Esto ha sido post jefe Un banco se agradecería Un momento Besos de doncellas Vaya El juego intenta decirme algo Tenía que haber deducido Cuando el chiquillo Moguri Me vendió No te apartes Pasó a través de ti Cuando me vendía el anillo Tenía que haberlo comprado Y supuesto que venían ranas Ya hace demasiado tarde Que estoy avanzando yo Muy felizmente Siguiendo al chico de la historia Espero poder salir de aquí Antes de tener que avanzar al objetivo Porque si no Va a ser un problema No veo un pijo Espero que sepas a donde vas Ahora Como siempre Esto ha tardado mucho más tiempo De lo que pensaba Y esta vez no tengo excusa De haber hecho abdominales Ni movidas Aunque hubiera estado bien Lo dejaremos En cuanto podamos entregar Esta misión secundaria ¿Hemos visto algo de historia? No sé Sabemos que este tío Tiene un colgante Oye, no me cierres Dejémosle un tiempo en solitario Vamos a dormir Ha tardado más que normalmente Uh, más cosas que robar Y que no estamos Vale, por Dios Había otro banco aquí dentro Oh, no me cierres Esa leslie Ah, no me lo esperaba Ahora tiene una pistola No creo que no necesito No me cierres No me cierres No me cierres Yo te voy a dejar ir a tu propio lugar, te daré una pieza de la acción. ¡Qué maldito! ¡Pub quiz time, chico! ¡Villianos como nosotros solo divulgen nuestros planos malos en una determinada situación! Pero ¿qué es esa situación? Cuando piensas que ya has ganado. ¡Adiós! Pensé otra vez, ¿Dodd? ¿Es tú? Estabas hablando sobre el plan de Sector 7. ¡Puede hablar, chico! ¡Ah! 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 No! ¡No! ¿Qué tal si le seguimos por esa puerta y no hacemos esto? ¿Encima viene con cerdos? ¡Ah! Es un cerdo grande. No había llegado... Un segundo, ¿es el mismo bicho de antes o es distinto? No, sí, las cadenas es el mismo de antes. ¿Qué mierda de mascotas tienes tú? Estúpido Don Corneo. El caso es que he olvidado las debilidades, así que... ¡Hágase uno! Sabía que venía este combate, sabía que tendríamos que acabar luchando con él. Pero no... No es una cosa que desearas. Resiste el hielo y Tifa solamente pega con hielo ahora mismo. Fallo. Los ataques mágicos casi no llenan su barra de vulnerabilidad. Los del elemento frío... En... Concreto no lo hacen en absoluto. El fresco es malo. Y solo podemos atacar con fresco con Tifa. Que es la que más quita, yo creo. Por lo menos lo de robar no tiene nada interesante. Y le afecta el fuego, así que tenemos que hacer fuego. Lo malo son las putas crías, las que nos han dado problemas en solitario. Voy a ver si las puedo matar. Aunque parece que estas tienen menos vida. Ah, le puedo atacar a la cola. Vale, tenemos muchas cosas que hacer. La primera... A la cola, no veo por qué no. Lo segundo... Lo tercero... Revitalia Barret. Toma, disfrútalo. Aunque las magias decían que no les subían mucha barra. De agotamiento, pero... Qué demonios. Juego a todos. Aunque parece que le estamos quitando algo más de lo que le quitamos originalmente. Es el mismo... Por supuesto tiene mecánicas nuevas. Es el mismo enemigo... Acero del agua. Tiene que ser el mismo enemigo. Y viene Colón Masillas, que es lo peor de toda esta situación. Gastamos... Excesivo... Magia. Pero bueno... Tengo Ethers. Pasamos estrategia por una vez en nuestra santa vida. Eso ha estado muy feo. Está hablando todo un poco. Voy a coger a Tifa. Para que se ponga los puños mejorados. Que ella por su cuenta no lo hace. Que yo sepa. Barret. Eh... Ira, tal vez. Pero la cola está bastante frescuta. Buen disparo Barret. No esperaba que se fuera a meter bajo el agua. Tengo la espada mágica, ¿sabes qué? Por una vez va a venir bien. Aunque dicen que no le stuneamos mucho con magias. Pero joder, le quitan vida. Que es lo que quiero. El stun es aparte. Mierda. Estoy gastando más éter que un tonto, pero bueno. Vayamos a por el cuerno derecho en particular por algún motivo. ¿Le ha sentado bien? Creo que esta vez va a ser mejor. A lo mejor está con media vida de todas formas. O sea que... ¿Qué hacer? ¿Esto sirve de algo? Ok. Creo que me voy a cubrir. Entiendo. Cubrirse como siempre no me ha funcionado. A lo mejor voy a esperar a que deje de salir el agua. No voy a hacer que el revivir no sirva de absolutamente nada. ¿Tengo 20? ¿Cuándo he conseguido tantas colas de Fenix? La verdad es que nos ha envenenado. Eh, no pasa nada. Un último Turbo Ether. Que no se diga. Ah, claro, la barra no está llena. Ah, ahora empiezan los problemas. Va a ramblar. No te vuelvas a escapar. No se te ocurra. Yo no he sido. Cálmate un poquito. Por favor. Siento que debería estarme curando y no me estoy curando. Pero bueno. Barret, por cierto. Hay que volver a repetir. El efecto avalancha. Oh, invocación. Menudo 8 como te voy a sacar, cabrón. Todas las invocaciones que no he podido sacar antes. Tú ya deberías tener todas las cargas de técnica secreta. Eso debería ser bueno. Revitalia a Barret. Close. Aléjate de ese hombre. Revitalia a ti. Hablando de todo un poco. Barret. Necesito las dos barras. Lo había olvidado. Ahora es cuando chocobo gordo. Da igual que el de fuego lo hubiera afectado más. Es un chocobo. Tengo que usar al chocobo. Gordo Tifa está regular de vida solamente. Tifa rellena las barras bastante rápido. Con su velocidad y todo el rollo. Ahora es arriesgado con la vida que tenemos. Pero quiero hacer habilidades de chocobo. Chocobo. Libra una onda de chocobo a su alrededor. Rellena mucho la barra de vulnerabilidad. Objetivos alcanzados. Creo que Catapun es mejor. Al cuerno derecho si puedes. Ahora. He tirado Revitalia pero no se nota. Y estamos con efecto avalancha además. Y tampoco se nota. No sé si hay mucha gente a su alrededor, pero bueno. Megabomba esta vez. Ahora es un enemigo demasiado móvil a lo mejor pa'l chocobo. Voy a tirarme una cura a mi mismo. Bueno. Primero a Barret. Y Claude que me la tire a mi. Aunque Claude está metido en todo el fregado, como siempre. Y debería hacer piro, pero bueno. Golera absoluta. Eso es malo, pero mi chocobo te va a responder en un segundo. Es que va siendo tan útil como siempre. Eh, tú. Ir absoluta también. Gilipollas. Y te digo más. Chocoba por ellos. Reggaetepull final. Aunque solo he usado dos habilidades, pero da igual. Tampoco sé si han acertado. Chocobo. Venganza. No sé si ha acertado. Ah, si ha acertado. Con el chocobo no te metes. Comproba que Lesslie esté bien. Eh, no sé si me importa tanto. Lo importante es haber matado al tío este. Buen trabajo de equipo. Podía haberse... esperaba que hubiera sido bastante peor, la verdad. Pero el fuego, por mucho que decía que no le afectaba tanto, ha sido razonable. Ah, mierda. Quiero dormir antes de comprobar que esté bien, que es lo peor que puede pasar. Esta... tu cabeza se ha convertido en una caja. Es grave. La persona se ha apretado el gatillo. No sé, que aparecerás. No sé. No sé. No sé qué aparecerás. ¿Qué estaba intentando decirme? Nos reuniremos de nuevo. Es un símbolo de reunión. O sea, que la historia continuará. Gracias. Espera, creo que podrías olvidar algo. No lo he. Lo encontré. Fuéramos de aquí, y luego te daré lo que necesitas. ¿Qué es eso? Hay dos puertas por algún motivo particular. Perdonar, perdonar. Solo por si acaso volver a la superficie significa arriba del todo o de verdad a la superficie. Aunque ahora tengo activado el botón de L1 de volver a la superficie. Ahora cuando vuelva aquí, si vuelvo, que no pienso hacerlo, deberíamos poder volver a la superficie cuando queramos. Por favor, que esto no sea progresar, que esto sea mercado muro. De todas formas, ha sido un jefe que nos quitamos del medio, maravilloso. De hecho, han sido tres jefes. El minicerdo, el líder de los hombres rana, que Dios, estoy orgulloso de haberlo derrotado y a toda su especie para siempre. O hombres lagarto. Y al... Perro. Ah, y al vegemot ese, o como se llame. Han sido bastantes jefes para hacer misiones secundarias, en teoría. Salvo esto, que sí que era de historia. Ok... Ah, la puerta misteriosa, que no sabíamos a dónde llegaba. Ok. Magnífico. ¿Pero esto cómo nos ayuda a subir? Ah... Sabes lo alto... 5.0 Que haga misiones secundarias, si eso ya... Vale. No te dije antes, pero estamos buscando a alguien también. De acuerdo. Espero que te encuentro. Tú también. Por cierto, nos has dado solamente un gancho y somos tres. Y con un gancho de verdad quieres que subamos a la ciudad, está muy alto. Podemos ir al barrio 7, pero... a través... de la parte del muro que pone avalancha. Ahora todo tiene sentido. Sí... Oh, que menos mal que... Sí, por favor. Que me ponen esto ahora. Maravilloso. Fantástico. Pues misiones completadas. Gracias a Dios. Ahora no... No eres la vieja que estaba pensando que era con la que tenía que hablar, pero... Bruja. Tengo tus cosas. Como tú, pero con el pelo para abajo. Como tú, pero con el pelo para abajo. Como tú, pero con el pelo para abajo. El arte de la espada volumen 3, aún así... Nos hemos atado un fascículo. Y no tengo la más remota idea de dónde pueden estar los volúmenes esos dos. Puede que lo vendan en alguna tienda. Y no lo haya comprobado todas las tiendas que debiera comprobar, y eso es malo. Tú no tienes libros, ¿eh? No, no, ¿eh? Más de discos, ya veo. Pues hombre, me inquieta un poco que hayamos pasado el volumen 1 al 3 directamente. Pero... Ya no sé si le puedo hacer nada. Vale. Comprobaciones... Por si acaso. Completado, 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 completado... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. El problema es que estamos en el sector 5, ¿no? O esto es el 6. Ah, estamos en el 6, perfecto. Eh, pues... Podemos ir hacia el sitio para avanzar a la historia. Pero creo... Que me voy a quedar delante del objetivo, voy a guardar ahí, y entonces... Haremos eso el próximo día, que será el... Jueves. Jueves que viene, ahora sí definitivamente. Eh... Voy a ir hacia allá, seguramente podría haber cogido un taxi. Por cierto... Hay un símbolo azul en el mapa. Que lleva estando allí... Bastante rato. Desde antes de empezar las misiones secundarias, yo creo. Y no tengo la más mínima idea de qué demonios es. Hay un punto azul en alguna parte, donde pone barrera del sector... Esto de aquí. Técnicamente la misión está completada. Es una decisión moral. Le devolvemos o no la cartera. Devuelve él la cartera. Pensaba que... Se le iba a olvidar. Hay un chocobo cerca. Se nos pasó, no. Yo soy perfectamente consciente de que tenía la cartera de Johnny en mi posesión. Ara, estaba dándole largas. Pero pensaba como la misión aparece como completada, que aparece como completada. O sea, míralo. Ladrón a la fuga, completado. Magnífico, está todo hecho. No falta nada más. Todo está hecho, no hemos dejado ningún cabo suelto. Pero... Supongo que necesitará su pasaporte o lo que sea en este mundo para salir de esta puñetera ciudad. Si sale de esta puñetera ciudad, que son sus planes... Hay un problema logístico. Nosotros también vamos a salir de esta puñetera ciudad en breves. Nos lo vamos a encontrar en la segunda parte del juego, ¿a que sí? No aporta demasiado, pero bueno. En la estación... Me parece que estaba. Ya me chocó, por lo menos podemos escuchar la canción de los chocobos una última vez. Aunque no, voy a tener que volver a coger el chocobo para acercarme al muro. No pienso ir andando hasta allí. Pero misiones secundarias oficialmente terminadas. Algo es algo. Han sido mucho más duras y largas de lo que esperaba Santa Madre de Dios. Digo, nah, pues encontrar críos, encontrar chocobos, cosas fáciles. Pero... No del todo, no de verdad. El puñetero cerdipollo ese, madre mía, que asco daba. Y el... Bueno, el grande la verdad es que lo recordaba más cabrón. No sé qué ha cambiado para que el combate haya sido tan técnicamente fácil. La otra vez me costó Dios y ayuda. Tú, tengo tu cartera. Pero me voy a quedar con el dinero. ¿Cómo? ¿Crees? Hush Tifa. No me intentes parar. Soy un hombre querido en estas partes. Si hubiera quedado, sería un peligro a ti también. Uh... Ok. Pero, si me pidieras que quedara, podría reconsiderar todo. Buena suerte ahí, Johnny. Oh, uh... Ok. Estás bien donde siempre. Tú eres Johnny. No te olvides. Uh... ¡Sí! ¡Sí! Soy tu Johnny, Tifa, y nada me va a traer. Mano, Tifa, siga brillando. Johnny, salve. Volverá. Me temo que volverá. Eh... Ok. Vamos a hacer una última comprobación. El muro está en la zona... Efectivamente. Está al barrio de Don Corneo. O sea, al lado de Don Corneo. Lo cual está en sector 6, y esto es donde Don Corneo, y este es el objetivo. Hay una parada de Chocobos. Magnífico. Y debería ser esta. Vale. Vale. Se acabó lo que se daba. Después de otra canción de Chocobos más. Los extraños que no había aparecido el tío Macarra para decir que se piran. Nos lo hemos encontrado en las alcantarillas. También está... No en las alcantarillas. En la zona destruida. También estaba por ahí así, eh. Todavía haciendo el mamarracho. Nos hemos enfrentado una... ¿Cuántas vallas? Seis veces. Una sexta vez. Séptima con él. Es absurdo. Pero bueno, eh. De todas formas, una cosa que lamento un poco en el juego este. Las misiones secundarias las han integrado un poco mal con el resto del juego. Es demasiado un parón. Y al hacer secundarias. No las han integrado de forma muy orgánica. Pues estás haciendo algo, pero hay una persona que necesita ayuda. Y tienes que desviarte de lo que estás haciendo para hacer su misión. Y luego volver. O algo así, no. ¡Pum! Nueve misiones de una. O seis misiones de una. Ya digo, no es una forma muy orgánica de hacerlo. Te corta un poco el rollo. En cuanto nos acerquemos allí, va a haber evento. Así que... De hecho, esto técnicamente es una escena. ¡Oh! 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 ¡Wow! No lo hubiera visto si no me hubiera vuelto para atrás. Una cartel del ángel de la barriada. Y has obtenido una materia elemental. Mi querido Watson. Tengo demasiadas materias. No sé qué hacer con la mayoría de ellas. Creo que era elemental, ¿verdad? O era etérea. Elemental. Y ya la tenía. ¡Oh! 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 Eso me gusta. Y el ataque este de dar volteretas lo uso solamente a veces. Y la misión de las... La pienso equipar. ¡La misión de las cajas está hecha! Esa materia la quiero yo pa' mí. Sin lugar a dudas. La he perdido de vista. Ven con papá. ¿Qué fase puede quedar la otra? Pero me encanta hacer elemento con el arma. Bueno, 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 bueno. Ahora sí. Lo dejamos aquí, me temo. Gasta hacer las medallas Moguri fuera de cámara. O ya te las ha gastado. No, me quedan algunas medallas todavía. Aún así... No. 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 Espero que haya más oportunidades para usarlas. Y si no... Cuando salga la segunda parte del juego se deberían mantener. Digo yo. No lo sé. Está muy bien guardas en la saca. Lo dejamos aquí. El próximo día, jueves, sí que continuaremos ya de verdad con historia del todo. Hoy hemos hecho un poco de historia, pero ha sido dentro del barrio este. Y en zonas que ya habíamos ido realmente. Hemos visto algo nuevo de las alcantarillas, pero tampoco era una cosa que me quitara el sueño. Saber cómo son las alcantarillas de la ciudad esta. En profundidad. Con todo detalle. Así que ya. De todas formas, el sitio del tercer refugio este secreto de Don Corneo estaba en un sitio cabrón del todo. Por mi cuenta, no hubiera ido allí nunca. Hubiera estado dando vueltas hasta el infinito. Mañana... Persona 5. Miércoles, Elefante Star Online 2. Empecé en América. O sea, realmente salió hace... Ocho años... Ocho años... Diez... Bastante... Pero bueno... El caso es que eso. El miércoles haré eso. Y luego los fines de semana también. Creo que queda poco juego. Pero eso lo dije ya varias veces. Y el juego se sigue alargando mucho más de lo que pensaba. Así que... Jueves y viernes haré Final Fantasy. Así. De la semana que viene. Si lo terminamos bien. Y si no... La semana siguiente tendremos que jugar algún día también. Pero esta vez es cierto. Sé que lo digo todas las veces. Pero creo que ya queda poco de esta historia. Porque ya queda poco para salir de la ciudad. Vamos. Se supone. Y es donde termina, se supone. El juego. Así que... Nos vemos el próximo día. Venga. Adiós. Se acabó. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.